Buenos días, bienvenidos, días, días, mujeres, primero, partimos hoy en este tremendo programa en este 2 de abril. Oye, todo el mundo comienza a hacer la declaración de renta, la página está colapsada. Sí, está colapsada. Ya estaron ayer en el servicio de impuestos internos, mira que están con los ojos así. Oye, y los empleadores, algunos que uno que tiene de repente presta servicio, presta servicio. ¿De vez en cuando? Sí. Uno que presta el servicio. Que tengan todo en regla, si no, uno no le paga la devolución. Obvio. Espera, cuenta con esa platita, yo ya me la gasté. Yo también. Oye, hoy día. Yo la tengo endeudada. Hoy día, 2 de abril, a las 4 de la tarde, en Arica, en la Plaza Vicuña Maquera, se van a juntar un grupo de personas haciendo un espectáculo para recaudar fondos para el norte. Así es. Así que hoy a las 4 de la tarde en la Plaza Vicuña Maquera. Harta actividad todo el fin de semana en distintos teatros. Por cierto, el día de hoy nuestro hashtag, como usted lo puede ver, dice hashtag Viva el fin de MP. No Viva el fin de MP. No, no. Viva el fin de, el fin de semana largo. No, no me asustes. Fin de semana largo. Yo me asusté cuando leí ese hashtag. Oiga, en nuestra cuenta de Twitter, arroba mujeres en la red. Y como es Semana Santa. Es Semana Santa, vamos a comer marisco y mucha gente que, por supuesto, deja de helado la carne, el asado, la parrilla, Juan Paz, ustedes también. Está Guillermo Figueroa del INTA, nuestro gurú de las cosas, de las alimentaciones sanas y saludables. Así es. Como alimentar. Bienvenido, profesor Guillermo, además profesor de microbiología del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos. Voy a dar un beso, ¿no? Un beso. Oh, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Muy bien. Pasa por allá. Bien, que bueno. Tenemos hartas cosas de comentar con usted porque tenemos entendido que en estas fechas, como incrementa el consumo de pescados y mariscos, también aumentan las intoxicaciones y las consultas médicas por este motivo. ¿Es cierto o no es cierto? Absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Tenemos una espectacular muestra en nuestra cocina. ¿Qué tenemos por aquí? De diversos... ¿Qué es esto? No sé, voy a leerlo. Ah, ok, es un pescado. Ok, y esto, jaiba, las patitas jaibas. Aquí tenemos... Macha, almejita, cholga. Ay, yo este no lo he comido. Cholga, bueno, y ya tiene... Y cocoroco, el lugar... Acá de rebautizar al picoroco como cocoroco. ¿Qué tanto? Ok. Vamos a comenzar con las preguntas, profe, para que usted le preste atención y nos responda. Cau, veamos. Muy bien, veamos. Vamos. Hola, mi nombre es Marcela y mi pregunta es la siguiente. ¿En el lugar donde voy a comprar mariscos, puedo exigir algún certificado que garantice que estoy comprando productos fiscalizados? Sí, puedes hacerlo. Muy buena pregunta. Puedes hacerlo y la gente tiene que tener algún tipo de certificación que les permita vender ese producto en ese local. ¿Y cuál es esa certificación? ¿Que es una patente? Porque caso a caso es diferente. No, es la autorización sanitaria para vender productos de ese tipo. En este caso, pescado y marisco. Pero, por ejemplo, uno va a una feria y están los señores de la venta de pescado como con un cooler grande, como con esta refrigeradora, así como chiquitita, con hielo, y tienen los pescados allí, bueno, y nos los compra igual. Bueno, uno no ve como que hay algún certificado pegado en ninguna parte. No, las ferias libres que expenden marisco y pecado tienen también certificación. ¿Tienen certificación? Sí, de acuerdo. Ah, y tiene que tener como una especie de patente, ¿o no? Exactamente. Oiga, don Guillermo, un agrado tenerlo aquí como todos los días jueves, no sé qué día viene. No sé qué día viene. Hoy es día, hoy es día. ¿Cómo uno sin certificado de por medio y con la chispeza del chileno se puede dar cuenta que un producto está en buen o mal estado? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces, yo me tengo que poner el guante. Ok, vamos a proceder a hacer esta cirugía. Vamos a entrar a picada. Guante de señorita, alguien los compró. Va a chiquitita, no con suyo. Max, una talla más de guante. Max, de más. No, mentira. Aquí tenemos todo. Lo primero que hay que hacer es mirarle la cara al pescado. Ah, ya. Ve la cara. Si el pescado le cierra un ojo, si tiene el ojo cerrado ya la cosa está mal. ¿En serio? Qué bellos ojos. Tiene que estar brillante. No, no, no voy a tocar solo uno. Solo con ese. Entonces, primera cosa. Segundo, las agallas que aquí están debajo, agallas rojas. Uno hace así en el, yo qué sé, deme ese pescado y no le mira las agallas. O si uno tiene derecho a decirle, quiero verle las agallas. Sí, desde luego. Tiene el ojo. Quiero ver de qué está hecho el pescado. Tenemos el ojo. Ya está cerrado y está cubierto. Me perturba un poco la boca del pez. Como que no estaba muy bien cuando... No estaba muy bien, claro. Cuando falleció. Cuando pasó de pez a pescado. Y el tercer lugar es imprimir el dedo en la superficie. ¿Y eso que tiene ese como especie de aceite que tiene la vida? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando uno aprieta con el dedo? Cuando está bueno, inmediatamente se recupera. Yo aprieto y vuelve. Y ahí no volvió. Si se queda... Mire cómo se quedó. Si se queda ahí, significa, ¿no es cierto? Que el pescado no es tan bueno. Yo pensé que... Ah, perfecto. Entonces son tres pruebas las que tenemos que hacer el pescado. Por lo menos tres pruebas. Y eso implica que el pescado tiene ya algún tiempo. Este, desde que lo compraron y lo pusieron aquí encima, ¿no es cierto? Hay un tiempo en que ya está alterado. Y cero cadenas de frío. O sea, pasó del frío al calor absoluto. En algún momento perdió la cadena de frío. El profe. Claro. Si este pescado yo lo compro en el supermercado, no haciéndole caso a la recomendación que usted nos hizo la semana pasada, que era ir en el supermercado, comprar todos los productos de otro orden y terminar en las carnes y los pescados para tenerlos de último en el carrito. Entonces hice eso. Después me fui al auto y en el auto también estuvieron con este calor a las cuatro de la tarde. Claro. 45 minutos en el taco. Llegué a la casa, ¿se me descompuso el pescado por perder esa cadena de frío? Mira, los microorganismos se reproducen cada media hora, cada 30 minutos. O sea, si yo tengo mil, en media hora tengo 10 mil. Ah, si tienes mil, en media hora tienes 3 mil bacterias o microorganismos. Vamos a seguir con la pregunta de la calle, don doctor, a continuación. Pregunta número 2. Ahí está. Hola, mi nombre es Maite y me pregunta es, si compro marisco de la feria y hace mucho calor, ¿hay peligro de que los productos estén malos? Lo primero que tienes que fijarte en las ferias es que esos productos estén en una cama de hielo. Si estos están en una cama de hielo no importa tanto la temperatura ambiente porque el hielo les provee del frío que requiere. Ah, doctor, doctor, bueno yo siquiera es doctor, pero licenciado le puedo decir también. Profesor, profesor. Profesor, profesor. Si uno piensa malamente que al cocinarse el producto con la temperatura va a matar todos los bichos, ¿es así? En el fondo, al ser un pescado frito que de repente estuvo 10 minutos un poquitito al ambiente, ¿se puede echar a perder? ¿Se puede ingrir? El problema es el siguiente, que la actividad tóxica puede provenir no de la bacteria, sino que de toxinas que producen algunas bacterias. Ya. Y esas toxinas, ¿no es cierto?, son las que terminan enfermar. Intoxicándote. Intoxicándote. Pero esas toxinas no se mueren producto del calor, de la cocción. Hay algunas que son termoestables. Son resistentes. Son termoestables, son resistentes al calor. No se reproducen, ¿no? No, no, la cocina no se reproduce. Claro. Nosotros vamos a reproducir un tuit que nos acaba de llegar a nuestra cuenta arroba mujer en la red y dice así, Simonita dice, ¿cuánto tiempo puedo dejar el pescado en el refri antes de cocinarlo? Viva el fin de MMP. Bueno, lo primero que tiene que hacer la dueña en casa es que si el pescado se lo va a comer ese día, va al refri. Si ese pescado se va a consumir en días más adelante, va al freezer, arriba, ¿no es cierto? Ok, ok. Al congelador. Al congelador. Bueno, y nada en la acción. Y la forma correcta de descongelarlo es del congelador al refrigerador después afuera. Esa es una pregunta, porque la gente suele sacar el pescado que está congelado, ¿no es cierto? Y dejarlo encima de la mesa y lo dejamos toda la noche porque ahí alcanza, eso no se debe hacer. Lo que hay que hacer es pasarlo primero desde el congelador al refrigerador. Y después de sal. Y una vez que tenga la temperatura de refrigeración, entonces se sale. Perfecto. Excelente recomendación. Y todo eso aplicable a los mariscos y a todas las cosas que estamos en... Exactamente, a cualquiera de estos productos. Que tienen que estar bien lavados, que tienen que venir con la cadena de frío y que deben consumirse con mucha precaución. Muchísimas gracias a nuestro profesor de Microbiología del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos. Don Guillermo, muchísimas gracias. Nos quedó absolutamente claro esto, pero hay cosas que no nos quedan tan claras a veces a las mujeres. ¿Cómo cuáles? Frases que odian, atemorizan y aterran a los hombres en la siguiente nota que en Mujeres Primero. Gracias. Si después de buscar y buscar encontró a su píncipe azul, tenga mucho cuidado con lo que le dice. ¿Sabía que existen ciertas frases que ahuyentan a los hombres? Dominati C. Papel, aquí se las presentamos. No es novedad que tendemos a entusiasmarnos más de la cuenta cuando Cupido nos flecha. Sin embargo, nuestras palabras podrían jugarnos una mala pasada. Tenga cuidado cuando pregunta por la ex, pues andar escarbando en el pasado amoroso de la pareja a cada momento es una lata para los hombres. Ojo que no lo digo yo, sino ellos. Mire. Es una lata, que lata hablar de la ex. Que involucrar a los ex en una actual relación siempre es un problema. ¿Ves? Aunque hay más y peores. Sabemos que las primeras semanas son de total apego amoroso, sobre todo para nosotras. Y andar poniendo fecha a la próxima cita, muchas lo hacemos. Esto es un error garrafal y podría espantar al suso dicho sin que usted se dé cuenta. Si lo anterior lo intimida, imagínese lo que pasa cuando les contamos sobre el proyecto de vida que queremos con él. Basta con decirles, me gustaría formalizar la relación para que corran desfavoridos algo muy parecido a este video. Veamos si hay mea culpa. Dale, ¿cuándo vas a ir a la casa a conocer a mis papás? Que más lo pueden espantar es como, ¿me quiero casar? ¿Cuándo vamos a tener hijos? Uno quiere compromiso muy rápido, como que ahí podéis alejar un poquito a los hombres. Llevar poco tiempo y empezar como, ¿cuántos niños te gustaría tener? Como te proyectas, todas esas cosas. Claro, deben espantar. A mí igual no funcionó. Yo lo apliqué como a las dos semanas de por la ley. Bueno, y entonces le vamos a poner nombre a esta relación, o yo ya estoy pensando en tener hijos y el otro lleva casi que dos meses saliendo con alguien. Yo creo que arrancan mucho más con ese tipo de cosas. La inseguridad puede ser un enemigo potente para nosotras. Por eso ni se le ocurra andar preguntándole si es o no bonita. Tenga en cuenta que si está con usted es porque cumple sus expectativas. No hay nada peor que una mujer poco conforme con su belleza, ¿o no? Aquí te aluden a la inseguridad de una mujer. Cuando tu pareja te dice, es mi niña, ¿eh? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces como que espera que uno le diga que sí. Pero si uno le dice que sí, se enojan. Entonces uno dice, no, tú estás mejor. Vas a, vas a, vas a, vas a farce. Una que otra crítica siempre es bienvenida. Pero cuando pasa a ser una constante, el chiquillo se aburrirá y buscará quien lo acepte con sus defectos y virtudes. Así que no ponga en riesgo su idilio del sueño por dárselas de perfecta. De repente hay que tener como algo, alguna forma, en vez de criticarlo directamente porque está haciendo algo que uno sabe que uno lo podría hacer mejor. De repente quizás ofrecerle la ayuda en vez de decirle que te lo está haciendo mal. No prefieres que yo te ayude para que tú descanses en vez de decirle que eres de verdadero inútil. Aparte de esta lista de frases, ¿habrán otras que los espanten? Veamos lo que dicen algunos personajes de la televisión. Querido, la vida es así como la mala onda. Deberías cambiar esto, deberías mejorar. Van sembrando finalmente ideas en tu cabeza, pero lo que buscan básicamente es hacer de ti lo que la pareja quiere ver, en el fondo. Yo creo que cuando nos mandan mucho, cuando nos mandan mucho nos espantan las mujeres y también cuando nos controlan mucho. Ahí yo creo que uno de repente se desespera un poquito. Martín Cárcamo la tiene clarita. Aunque para qué andamos con cosas chiquillos, ustedes no lo hacen mal. Y hay frases que nos molestan. Una clásica es, veamos si esto resulta. Si no, seamos amigos. Bueno, después de todo, una relación se trata de tolerancia. Así que poner en práctica estos consejos nunca está de más, ¿o no? ¡Buenísimo! ¡Gracias! Oye, esto también es falta a los hombres. Pero acerca a las mujeres, a nuestras mujeres primero. El día de hoy, como corresponde, un día jueves, un día de comienzo, de fin de semana largo. Es viernes chico y día vamos a empezar con el horóscopo de la semana con Bárbara Canales. ¡Bravísimo! Porque ella sabrá darnos el consejo preciso para enfrentar estos días de ayuerto. Vamos a ver cómo nos va a ir este fin de semana largo y a qué lugar de Chile tenemos que viajar. ¡Eso! ¡Viva Cali! ¡Viva Cali! ¡Claro! Ya, partamos por Aries. Oye, acordémonos que llega el domingo la luna llena. Ah, ya, llega. Y ya empiezan a haber cambios en todos los signos. Pero partamos por Aries que este fin de semana va a tener que ser bastante más directo con lo que quiera decir, como quiera expresar lo que necesita. Hay hartas intensidad en los deseos, hay hartas ganas de ponerle a que se cumplan los sueños, los objetivos. Hay que tener un poco más de constancia Aries, hay que mejorar la actitud, hay que ser más proactivo, hay que llegar a un mejor entendimiento con la pareja. Un poquito más sincero necesitamos a estos Aries, porque la verdad es que los Aries son sinceros cuando son impulsivos. Cuando les contienen nomás. Cuando son impulsivos. Nosotros necesitamos una sinceridad tranquila, armoniosa, hay que abrir caminos. La verdad es que un fin de semana bastante positivo, con harta energía lo van a pasar bien. Bueno, el que cacha, cacha. Aries, usted sabrá de qué te están hablando. Así es. Tauro. Vámonos con Tauro. Que Tauro este fin de semana va a andar en búsqueda de la pareja, en búsqueda amorosa, con ganas de encontrar una pareja nueva, con ganas de tener intensidad, con ganas de cambio. Hay una mejor comprensión en general con el medio. O sea, va a tener una mejor comprensión muy magnético estos Tauros este fin de semana. Van a ser pilar de la familia, hay harta fortaleza, van a andar contentos, dulces, regalones. La verdad es que un fin de semana de puro amor para Tauro. O sea, que si uno se va con su pareja Tauro el fin de semana y anda con ganas de buscar pareja nueva, no va a pasar pésimo. Pero de búsqueda amorosa a los que están solteros, los que no están solteros, claramente, esta búsqueda amorosa la van a encontrar con ellos. Es una profundización de la relación. Claro. Profundización. Se profundiza. Por eso que hablábamos de la comprensión. Claro. Que se van a comprender mejor. Perfecto. ¿Cómo les contener? Y va a ir a Géminis, a las géminianas. Géminis este fin de semana es un fin de semana estable. Primero que nada, estable, tranquilo, muy armonioso, entretenido, donde se van a alejar de todas estas energías negativas, de toda esta carga que quizás vienen trayendo. Muy protectores de su familia, de su gente. Mejora la confianza con la pareja, recupera el sueño, la fantasía, la magia con la pareja también. Y ellos van a ser como los que van a guiar sentimentalmente este fin de semana. Así que la verdad, que los que tengan pareja Géminis, síganlo porque va a ser un fin de semana entretenido. Mira, qué bueno, Pancho. A propósito, Pancho, estás dando entrevistas a los diarios, ¿viste? Estás dando entrevistas al Pancho. Nace una estrella. Ya. Ya les vamos a contar de qué se trata. Eso. Cáncer. Cancro. Vámonos con cáncer, que cáncer este fin de semana va a andar bastante perceptivo, ya que se viene la luna llena, por lo tanto estos cáncer ya entran en un estado más emocional. Van a estar muy atentos a todas las señales que le estén dando emocionalmente su medio, ¿ya? Van a avanzar un poco más seguro, muy emotivo. Ya lo conté, la luna empieza a hacerles efecto, por lo tanto la emoción llega para ellos. Hay que tener un poquito más de paciencia, muy atractivo. Van a querer enriquecer la relación, los vínculos van a estar bastante fortalecidos, pero así y todo, esto va a ser un poco con movimiento. Un barco pirata. Un barco pirata. Un barco con movimiento. Es de agua, ¿cierto? Agua, agua. Le tengo un poco de miedo a esta luna llena yo. ¿Estamos en luna llena? No, entramos el domingo. ¿Entramos el domingo por el domingo? Con eclipse. Ay, es que las aguas andan... Es que las lunas llenas con eclipse son bastante intensas. Oye, por cierto, comenzó a llover en el sur, lo cual es un gran alí. Para los incendios. Alán, no llueva más de... Tremendo. No, bueno, que llueva lo que tiene que llover. No, no, que llueva donde tiene que llover y que por favor se repare y se solucione el tema donde hay exceso de agua. Así es. Ay, Dios mío. Fuerza Norte, fuerza Norte. Sí, fuerza Norte. Ya, vamos a continuar entonces. Oye, le mandamos saludos a Iván Carneiro, que como siempre nos escribe, es sagitario. Es tu fan. Sí. Qué condicionado. Viéndote, princesa. ¿Viste? Gustavo Navarro, que es Leo. Y... Vámonos con Leo. Y otro por ahí. Vámonos con Leo. Gustavo. Gustavo, para ti. Vámonos con Leo. Leo, atentos los Leo, que van a tener un fin de semana muy pleno, muy llenito, muy de todo, con harto desarrollo, con hartas ganas. Van a andar muy regalones, van a andar de frente, diciendo lo que necesitan, lo que quieren, expresando sus sentimientos. Ingenioso a la hora de estar con la pareja o estar con los amigos. Se les va a ocurrir cosas. Sí, se les va a ocurrir cosas así. Ya, de disfrutar, dedicados a lo que quieran hacer este fin de semana. Bueno, ellos van a tener un fin de semana con los objetivos súper claros. Qué bueno. Y un fin de semana entretenido también, Anto. Así que vas a llegar el lunes con cara muy contenta. Y el pelo brilla. Claro. Oye, claro, el divio dice, esperando la luna llena del fin de semana. ¡Au! Escorpión. Bien, amiga. ¿Quién lo saben los escorpiones? Claro. ¿Quién lo saben que la luna llena para escorpiones es intensa? ¿Y lo sabrán los virgos? ¿Qué pasará con los virgos, las vírgenes del oro? Oye, los virgos este fin de semana se van a tener que aprender a autocontrolar. Cuidado con eso, porque la verdad es que están un poquito descontrolados. A virgos le gusta criticar, le gusta estar siempre opinando del otro. Pero no se hace una autocrítica. Entonces aquí necesitamos que se aprenda a autocontrolar, a que sea un poquito más consecuente con lo que dice, con lo que está haciendo, a que recupere la admiración de la pareja. Yo creo que eso es súper importante, Virgo, que en el fondo vuelva a brillar para que la pareja lo vuelva a admirar. Más tolerancia necesitamos, vuelva a correr riesgo, involúquese y construya una buena relación, construya relaciones importantes a nivel familiar, emocional, de amigos, de todo. Oye, tiene harta pega a Virgo, ¿ah? Para este fin de semana quedé agotada. Ay, no soy Virgo. ¿Qué has que agotar? Yo también leo un besito. Ahí dice. Oye, vámonos con Libra. Ya, vámonos con Libra entonces. Sigamos con Libra, que Libra este fin de semana va a tener que ser un poquito más flexible con todas sus emociones, con todo lo que diga. Es un fin de semana de orden, de organizar, de volver a regularse, de no juzgar, de reencantarse con el amor. Quizás van a estar un poquito nostálgicos a ratos. So dodgy. Pero apoyadores. Tienen que apoyar a los Libras y los Libras también van a andar con ganas de apoyar. Cuidado con secarse y no tratar de, el secarse en el fondo a los Libras le puede romper con este equilibrio que ya entró. Ah, ya, perfecto. Tenemos un... Un Librano o Librana que nos escribe. Librana. ¿Veamos qué escribe? ¿Una Libra? Parece. Francisca dice, soy Libra. ¿Cuándo termina la mala racha? Pregunta Francisca. Oh. Ovega. ¿Qué pasa, Molina? Y no pasa nada. Viva el fin de MP. Luego, lo hemos comentado aquí. Yo he dicho que los Libras han pasado por crisis. Que han estado complicados. Que la verdad es que astrológicamente no han sido beneficiosos para ellos. Pero hay que esperar. Hay que... La verdad es que si... Así como, ¿cuándo voy a encontrar pega? Quizás no vamos a saber. Pero sí mejora para Libra a partir de mayo. Todavía este mes está un poco vulnerable. ¿En qué seré? ¿Andan ansiosos? ¿Andan tristes, deprimidos? La verdad es que Libra es un signo intenso. Entonces, cuando se obsesiona con algo, hasta que no lo tiene... Hasta que no lo tiene... Bueno, no. Y también en el fondo, a lo mejor, los que están trabajando, están muy obsesionados, dejan a la pareja. A los que están en la pareja, a lo mejor, la parte pega, también está desconectada. Pero en general, el equilibrio y la armonía debiera partir de mayo. ¿Ya? Eso es importante porque ya cuando entra Géminis y entramos de nuevo al planeta Mercurio y entramos a estos signos de aire, Libra engancha mejor. Perfecto. ¿Libra estamos ok con Libra? Estamos ok con Libra. Dejémonos tranquilos, se nos pueden enojar. Continuamos con... El mejor signo del su día. Escorpión. Escorpión, como bien dijo el amigo que tenía que aullear, porque la verdad es que la luna, la luna llena para escorpiones, pasiones, intensidad. Pero la pasión y la intensidad no solo en el ámbito emocional o sexual, porque también llegan nuevas preocupaciones. Hay que conectarse con lo que sientes, no ser tan impulsivo. Hay que tener mejor entereza, hay que aprender a compartir, escorpión, con toda la gente que lo está rota. Hay que potenciar la relación. Ese es el trabajo de escorpión este fin de semana. Y hay que modificar o hay que hacer ciertos cambios si de verdad es necesario. Si lo está pasando mal, haga el corte ahora y cámbielo ya. La luna llena los llena de energía, entonces es un buen momento para tomar decisiones. Pero escorpión puede tomar buenas decisiones con la luna llena cuando anda así como... Es que no anda así como... Turbulento. Yo diría que no anda tan turbulento con la... Es más que nada la intensidad que le pone la que hace que las emociones a lo mejor le pueden encontrar. Perfecto. Pero yo diría que las decisiones son buenas decisiones en la luna llena. Oye, Romina, que es cáncer y su pareja es Tauro y terminaron el lunes. ¡Oh! Puede que vuelva, ¿no? Y eso es una buena mezcla, Tauro y Cáncer no es una mala mezcla. No sabemos, ojalá. Si ella quiere, se la juega y de repente pasa la luna. Ahí se la tiene que jugar Tauro y ella es cáncer o Tauro. Ella es cáncer y Tauro es la pareja. Él es Tauro. Oye, Tauro, a ti te hablan. Sí. Tauro es el que ahí se la tiene que jugar un poquito más. Juégatela, Tauro. Sí. Juégatela. Continuemos con... Sagitario. Pero no vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces, su signo, la luna. ¿Qué va a pasar? Estamos de regreso con la Cámara de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en Alameda con Vicuña Maquena. Es el lugar preciso donde la congestión se deja sentir. Mira cómo está, Barbarita. Mira, Yanín, por favor. Hoy yo pensé que hoy vivían a ver menos autos. ¿No se ven? Hay menos autos. Ay, pero por suerte se van a ir todos de Santiago. 300.000 autos menos en Santiago. Qué lindo, Santiago, sin gente. Qué lindo disfrutar de un fin de semana sin Tauro. Yo voy a hacer uno de esos 300.000. Ok, Santiago. Vamos a hacerlo entonces rápido para que puedas tomar, para que me pueda ir vos. Continuamos con Sagitario. Vámonos con Sagitario. Atentos los Sagitarios que viene un fin de semana de paz, de tranquilidad, de mucha calma. Eso no quiere decir que usted va a andar entusiasmado, muy creativo, con ganas de reconocer lo que tiene que reconocer a nivel emocional, de planificar su futuro, de fluir en el amor. La verdad es que Sagitario es un signo siempre que tiene que tener como todo bajo control. Lo que le estamos diciendo es, fluya. Fluya si tiene ganas de encontrar pareja, fluya si tiene pareja. Ábrase a encontrar el amor, recupere la pasión. Relájese. Relájese, claramente. Recupere la pasión. Y es importante porque internamente siento que los Sagitarios han crecido, así que por lo tanto este equilibrio es el que le está dando toda esta fuerza. ¿Sagitario se la lleva bien con Capricornio? Sagitario con Capricornio, dos signos bastante intensos, fuertes, pero no debieran llevarse más. No son los ideales. No son los ideales. Pero todo puede. Carolina ya es Capricornio. Acordémonos que nosotros no somos 100% un signo. Claro. Eso es súper importante entender. Pero si nos pasamos, él la lleva Capricornio, no Sagitario. Ah, ok. ¿La llevas tú, Carolina, entonces, en esa relación? No son los ideales, pero se la lleva. Así es. Súper. Vamos a continuar. Seguimos entonces con Capricornio. Sigamos con Capricornio para nuestra amiga, que este es un fin de semana, cuidado y atento de ciertos quiebres. La verdad es que es un fin de semana donde pueden haber conflictos, donde si usted no pone los límites, las relaciones o las situaciones se le pueden ir bajo control. Hay altos y bajos emocionales. Hay que aprender a demostrar lo que siente Capricornio. No tener esto en forma tan racional, ser tan terrenal a la hora de mostrar. O sea, no, suéltese, conéctese con la pareja, sea un poquito más sensual y a correr riesgo a llenarse de aventura. Tú, tú, aventura. Ya lo escuchamos de fondo a... Alcocemos a Pitbull. Pitbull de fondo. Oye, vamos a hacer un aro, 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 aro. Ah, y tenemos un Twitter. Le damos un Twitter. Le damos, le damos. Sí, le damos, lo sí. De Capricornio. Capricornio. Oye, ¿cuándo mejora el amor para Capricornio? ¿Habrá nueva pareja o reconciliación? Pregunta María José. No contestes inmediatamente, dejemos stand-by. Tenemos un consejo nosotros ahora para nuestras amigas de todos los signos. Así usted ve cualquier signo del zodíaco. Le quiero contar lo siguiente. Sabía que Clínica Estética Médica cuenta con un tremendo tratamiento de vanguardia. Es el láser CO2 fraccionado, lo último de lo último en tecnología de rejuvenecimiento facial. Así es, mi querida. Clínica Estética Médica cuenta con un exclusivo equipo que permite reducir de forma segura tus arrugas, cicatrices y el daño producido por el sol, ya que cuenta con la tecnología más potente del mercado y esa es láser CO2 fraccionado, pixel de alma láser. Excelente, disfruta esta maravilla para rejuvenecer de manera radical. Esta semana en promoción realizas láser CO2 fraccionado en rostro, cuello y llevas de regalo una sesión de oxigenoterapia. Me llego hasta ahogar, digo. Y todo esto para la cara. Buenísimo. Oye, este tratamiento lo encuentras por supuesto en Santiago y también en Viña del Mar porque tenemos estas sucursales de Clínica Estética Médica. Puedes visitar la página de internet www.emedica.cl o llamar al call center 600-300-1800. Recuerda, estética en manos. Siempre hacemos lo mismo. Oxigenoterapia. Lo dije. Ok. Así es. Ahora vamos a continuar. Oye, ¿cuándo mejora el amor para Capricornio? ¿Habrá nueva pareja o reconciliación? Pregunta María José. Yo creo que el amor ya empezó a mejorar este fin de semana. Sí. Atento que ya venimos de una semana de mejoría. Ahora, si hablamos de encontrar pareja o reconciliación, creo que es más la reconciliación que encontrar pareja. Ah, ya, ok. Va por ahí el camino. Tupendo. Bueno, el que esté peleado que aproveche este fin de semana. Claro, que salga a relajarse. Así es. Sigamos con Acuario. Vámonos con... Sí, Acuario, Acuario. Eva, vámonos con Acuario. La bola, la bola. Oye, es un fin de semana para Acuario donde los acuarianos van a andar sumamente sinceros, donde van a querer encontrar buenos resultados en todo lo que realicen. Es un fin de semana de tranquilidad, de ser un poquito más cuidadoso, bastante más optimista, de preocuparse de los detalles a nivel de pareja, a nivel emocional. Necesitamos que estos acuarianos que son tan soñadores, tan enamoradizos, empiecen a preocuparse no solo del bienestar suyo, sino que también del bienestar de los que están al lado de usted. Pero es un buen fin de semana. Es un buen fin de semana. Parejito, tranquilo. Parejito, entretenido. Y los Pisi, nuestros amigos de Pisi que siempre son los últimos de la lista, pero por supuesto no menos importantes. Así es. Para este fin de semana, Pisi tiene que aprender a sanarse consigo mismo. La verdad es que es un fin de semana donde tiene que disfrutar de la calma, de toda la energía espiritual que hay. Hay que empezar a conquistar a la pareja, hay que recuperar esta parte de la conquista. Hay que mejorar la calidad más que el tiempo. Eso es súper importante. No entre en bloqueos. Busque apoyo si lo necesita. Ser un poquito más atrevido. Hay que crear instancias más románticas. Y hay que aprender a compartir. Eso es súper importante. La verdad es que Pisi tiene un trabajo intenso este fin de semana, pero un buen trabajo porque la verdad es que la luna llena para ellos, va a partir la próxima semana, va a partir bastante más equilibrado si nos hacen caso. Tengo un amigo aquí, Rodrigo Villalobos, que dice, ¿cómo está Leo, yo, y Pisi, que es ella, mi esposa y amante? ¿Cómo se llevan? ¿Qué onda entre los dos? La verdad es que Leo y Pisi como compatibles, compatibles, no. No, no son. A ver, quiero dejarlo claro. ¿Por qué? Porque Leo es un signo de fuego, Pisi es un signo de agua. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que el agua con el fuego no tiende a prender, tiende a apagar. Ahora, ellos se pueden llevar muy bien, creo que en el minuto del conflicto va a ser un poco complicado porque como un buen Leo, que es sensible, que es egocéntrico, va a querer tener la razón. Así también Pisi, que va a llorar seguramente muchísimo. Son llorones. Se me ocurre que un signo de agua con uno de tierra... Ahí está, ahí está, ahí está el complemento. Eso, ahí. Sí. Ya tú sabes. Ahí está el complemento. No quiere decir que se vayan a llevar mal este Leo y Pisi, pero yo sí digo que a la hora de tener conflicto, o a la hora de enfrentar los conflictos, quizás ahí hay uno de los dos que va a tener que bajar un poco el ritmo. El moño, la pluma. El signo, o a qué tipo de signo, fuego, aire o agua, madera, plata, ¿a quién le sienta mejor la luna llena que se viene este fin de semana? Pero le sienta mejor desde qué perspectiva. Bueno, de que se pongan más simpáticos, yo qué sé, que tengan, que se realcen sus características positivas y no las negativas. O armonía de amor. O sea, digamos que la luna llena, obviamente, a los signos que más le afecta es a los signos de agua. Pero a veces es para mal. Pero para mal, porque a lo mejor van a ser un poco más melodramáticos frente a las situaciones. Pero en general, los signos de agua con la luna llena también aprenden a sacar cosas, mueven, botan energía. La verdad es que yo diría... Escorpión, cáncer y piscis. Y piscis. Ah, ya. Perfecto. Esos son los tres signos que la luna llena los va a afectar más. Bueno, aprovechemos entonces. Atento, porque también es eclipse. Así que el lunes venimos con toda la información de cómo se ve el cambio. Acuario y Sagitario nos pregunta Bárbara Cabrera. Tú tocaya. Acuario y Sagitario, muy buen complemento entretenido. Hombre y Acuario, mujer Sagitario. Hombre y Acuario. Solo cuidarse de repente que estos acuarianos son un medio coquetón. Hemos contado un poco ahí. El hombre no es infiel del zodiaco. El hombre no es infiel del zodiaco. Pero con Sagitario se dan a llevar re. ¿Y Leo y Virgo cómo le va? Leo y Virgo de Claudia Aránguiz. Leo y Virgo. La verdad es que Leo y Virgo ahí está un poco más intenso. Pero la verdad es que no debiera ser tampoco una mala relación. Quizás Virgo es demasiado terrenal para Leo. Leo necesita algo más juguetón. Necesita algo más lúdico. A mí me encantan las cosas juguetón. Porque la verdad es que si no se va a complicar. Oiga mi querida, la esperamos el próximo lunes. Llegamos con todo. Luna llena y eclipse. Luna llena y eclipse. Todos los cambios astrológicos. Así es. Gracias a todos. Oye, en tu viaje el fin de semana. Cámenlo hoy. Atentos, cuídense. Que lo pasen bien. Muchas gracias. Entra a canales. Sale a canales. Entra a más o ayer. Nuestra invitada del día de hoy. Actriz. Nuestra. Nuestra. Madre, esposa, amante, ser humano. Bueno, Selena, hija de actriz talentosa que por estos días está visitando a mujeres primas. Estos días. Hoy día. Hoy día. Hoy día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está la madrecita? Bien. La mamacita. Feliz. ¿Está guagua? Estoy muerta de sueños. Si no he dormido mucho. ¿Por la guagua o por venir para acá? Por las dos cosas. Muy bien. Por venir para acá tengo que levantarme demasiado temprano para alcanzar a hacer todas las cosas. Claro. Porque tenías que dejar ya, darles la papa, mudarlo, hacerle todas las cosas. ¿Cómo quedó? Ahora está durmiendo. ¿La teta? ¿Cómo decían que está durmiendo? Está durmiendo, ¿no? Sí. ¿Cuántos meses? ¿Meses todavía? ¿Meses, claro? ¿Cuántos meses? Cinco meses. Cinco meses. Yo tengo que decir que tengo la suerte de ser amiga de la Catrina en Facebook, además. Y las fotos de la guagua realmente... Que subió bien poca. ¿Ha subió poca? Dos fotos nomás. Sí. Ha sido bastante discreta la subida, pero tu cuenta es privada y personal y tienes la gente que tú quieres. Pero la guagua es una cosa para comérsela envuelta en chocolate. ¡Ay, costi! ¿Cómo se porta? Ay, es que quiero... Ay, tengo tanta pregunta. Es que ¿cómo es? ¿Cómo es él? Es simpático. ¿En qué lugar? Es súper simpático. Se porta increíble, es buena onda, no llora con nada. Ay, qué bueno. Duerme, se pega una dormida de seis, siete horas de repente en la noche. ¡Qué maravilla! Sí. Qué suerte hay que tener, porque hay como guaguas que no son tan dóciles al inicio. Sí, claro, no. ¿Se lo atribuye mucho? ¿Se lo atribuye a mí que te tocó fácil, ¿no? Sí, claro, sí. Se lo atribuye mucho como al tipo de embarazo que tuvo la madre. Si fue un embarazo, pucha, bueno, tranquilo, si se relajó, no se andaba como en tensión. ¿Cómo fue tu embarazo? Ah, lo pasé increíble yo. ¿En serio? Sí, lo gocé. Entonces, tuve las tonteritas, los achaques, pero puras tonteritas. No tuve nada. ¿Como que antojo? No, no, así como la simática, acidez, riniti. Entonces, eran pocos, sí, pero eran tonteritas en el fondo. Oye, ¿tú te imaginabas que era así antes de que naciera tu guagua? No. ¿Tú te imaginabas que la maternidad tenía estas características? Es que no me imaginaba nada. ¿Nada? No, nada. Porque como con Sebastián siempre fuimos viviendo paso a paso, como que nunca nos proyectamos más allá de la próxima ecografía, ¿cachai? Entonces, bueno, ahora llegó y nos aprendimos a conocer. No teníamos ni una expectativa de nada. Nosotros lo único que nos decían, no van a dormir nunca más, listo, ya. Y sería. Y la gente te lo hizo con picas y con, ja, 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 y a mí me pasó y a ti también te va a pasar. Como duerme ahora porque no vas a dormir nunca más. Claro, es como un vestigio. Y es así. Mira, es que como duerme... Él, claro. Él duerme, él duerme. Entonces, nosotros aprovechamos de dormir. O sea, si se pega unas dormidas de seis horas, nosotros dormiremos cuatro. ¿Cuántos meses tiene? Cinco. O sea, a los cinco meses que duerma seis horas es rarísimo. Es absolutamente raro. A los tres meses ya dormía seis horas a la noche. ¿Y el papá cómo se porta, el señor Sebastián Carter? ¿Está a la altura, digamos, de su querido hijo? Sí, es un súper buen papá. Sí, lo goza absolutamente. Pero es colaborador o es como... O de repente tiene el sueño pesado. Y no se levanta y le da la lata. Obviamente tiene el sueño más pesado de vos. Ah, eso es mentira. Pero es porque yo estoy al lado de la guagua. Porque para las mujeres es una cosa instintiva. Para el hombre es racional. Sí, claro. Es súper distinto. El proceso es más... Entonces, obviamente para uno, si la guagua llora o se mueve o tose o cualquier cosa, uno como que está siempre ahí. Y uno sabe que tiene que darle de comer, sabe que tiene que mudarlo. Es una cosa instintiva. El hombre es como, hay que mudarlo, hay que darle de comer. Entonces, es distinto por donde se enfrente. Tenemos que ser más justas con los hombres en ese sentido, si uno lo ve desde la perspectiva de lo que dice la Catrita. Sí, pues. En estos días estábamos conversando con Carla Jara, que vino de invitar, y ella decía que era como súper aprensiva, que no dejaba que la guagua caminara sola. Ella estaba así como con las manos, siempre pendiente para evitarle incluso una caída. Su guagua no se había ni siquiera lastimado al año. Nunca se había dado ni un topón. ¿Cómo eres tú? Bueno, tu guagua todavía no... Es que todavía no... Pero se mueve, por lo menos, se voltea. No, no, todavía no. ¿No se voltea? Pero yo creo que al margen de que camine o no camine, uno es aprensivo del día uno. Claro. No quiero que nadie lo toque, no lo miren, no le digan, lávense las manos, hagan esto. La visita, no quiero que él le dé un besito para que no lo enfermen. O sea, es que claro, hay que tener esos cuidados, que es obvio que hay que tenerlo. Obviamente, si hay alguien enfermo, que no vaya a ver a tu guagua. O sea, si está recién nacido, hay que lavarse las manos antes de tomarlo. Son cosas como obvias. Pero si llega alguien y me dice, oye, ¿puedo tomar? Claro. No hay problema. Claro, porque hay gente... Que venga incluso alguien de la familia. Es que en la familia, en la interna es como más delicado, porque si viene una prima, una cuñada, una suegla, o lo que sea, y quiere cargarlo y está medio enfermita, ¿cómo se lo dice? Ah, no, yo le digo. No, yo le digo. ¿Sí? No, obvio, no. ¡Ay, qué vergüenza! Que no venga y si está, que no se acerque. Ah, ya. No. Ah, sí. Ay, ay, ay. Igual hay gente, porque hay gente que es mucho más relajada, que es como, ah, déjalo ahí, déjalo, déjalo las monedas ahí, agarra la guagua. Es como que les da lo mismo, digamos, la higiene o el cuidado con respecto a los hijos. Pero sí, sí, es importante realmente soltar un poco, no ser tan, tan... Que a veces uno tiene, yo qué sé, una tía, una prima o alguien muy cercano que quieres mucho y te avergüenza decírselo como no te acerques a mi guagua. Eso, con mayor razón, si hay confianza, entonces más claridad y más sinceridad. Es igual, uno puede ser súper sincero y la guagua es tuya, pero a veces se generan discusiones entre la familia. A mí me pasó que me fueron a ver recién parida con un niñito resfriado y era como una amiga y yo como que no sabía cómo decirle, una amiga, como decirle que, ah, no era el momento. Pero teniendo niñito, ¿cómo no cachó? Incómodo, incómodo, porque uno está súper, uno quiere que todo sea absolutamente esterilizado y nadie se está haciendo bien. Bueno, a mí me pasó que fui a visitar a una amiga que estaba recién parida y llegó una compañera enferma. Y la enojada era yo. O sea, ¿cómo se le ocurre venir a visitarla a la clínica? La guagua recién nacida el día anterior y esta niña enferma, claro, como ella quería conocer a la guagua, aunque esté enferma, ella va y visita. No, pues no se puede. Yo me pegué una enojada, bueno, no tenía autoría para sacarla a la clínica, pero... Pero a la radio la pasaste igual. Pero a la radio la pasaste igual. Y eso que no era la mamá, imagínate. Oye, ¿cómo les ha cambiado la relación? Porque nosotros estábamos observando durante mucho tiempo su relación, tenían un perrito que era como así a las veces de hijo. Alfalfa. Alfalfa. ¿Fue o no fue? ¿Se quedó en casa? Sí, 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 claro. ¿O come pastillas? Bueno, y la cosa es que ¿cambió la relación o no? ¿O se mantuvo tal cual con la pasión, el amor, el afecto? Es que obviamente que cambia, obvio se modifica. Claro. Más que cambia como que se modifican un poquito los hábitos, obviamente teniendo a tu guagua al lado. O que tenés que estar 24 horas ahí como... Obviamente que cambia, pero nosotros, o sea, estamos siendo como súper cuidadosos con la relación. O sea, de no dejarnos de lado, de no dejarnos de ser cariñitos, decirnos que nos amamos. De estar los cuatro con Alfalfa, de hacerle cariño a él también. Alfalfa también para el grupo. La familia es completamente... Porque tampoco podíamos dejarlo de lado. ¿Y la unión entre Alfalfa y la guagua? Alfalfa no lo pesca mucho. ¿Ya? O sea, ¿qué hombre ese gallo, ese pelón que llegó? El Milan lo mira y se ríe al tiro. Ah. Pero Alfalfa, más que ponerse celoso, como que se descolocó con la llegada de este ser extraño. Como con los olores, los sonidos. Se descolocó. ¿Por qué él era la guagua? Porque sabía que... O sea, él antes llegaba y subía a la cama y saltaba, qué sé yo. Ahora no. Ahora no puede llegar a saltar arriba de la cama. Pero no lo hace solo o cuando lo hace ustedes lo bajan. Es que al principio cuando lo empezó a hacer, estando en Milan, lo retamos. Entonces cachó que ya no podía llegar y subirse corriendo a la cama. Ahora anda con mucho cuidado. Es un Jack Russell. Ah, que más son chiquititos. Ay, cochito. Un besito para Alfalfa. La unión entre una guagua y el perrito. Sí, pues sí, son cambios. Pero van a ser los mejores amigos en un año, dos años más. La llegada de una guagua a la casa produce cambios para todos. Sí. Para todos en la familia, incluso los perros que también lo resienten, las mascotas en general. Oiga, le queríamos preguntar, mi querida Catrin. Pregúntale. Por este... Sabemos que estás pasando como por un tema bien complicado a través de las redes sociales. Te suplantaron la identidad y además tenemos entendido que fueron subidos, fue subido a internet unos videos como armados por algún fanático loco que tiene. Sí, yo hice algo de... Sí, y además en este minuto, que te pase en este minuto, además tú como siendo mamá cinco meses con temas en la cabeza. Sí, fue muy extraño que pasara ahora. Está lleno de otra. Fue muy extraño. No es como en un momento, uy, de súper... A mí me pasó que yo vi una cuenta que no era tu cuenta, pensando que era la cuenta de Catrin, que decía, por favor háganme retweet. Y yo, entre nada, como así despertándole, hago retweet. Y después voy y me doy cuenta que era falsa. Le he pedido, perdona Catrin, conversamos y todo, pero... Cuéntanos qué fue lo que pasó, claro. No entendí, ¿cuándo comenzó esta historia? Es que son cosas distintas. A ver. Creo yo. Ya. No sé en realidad. Pero primero partió por una suplantación en Facebook, que me hicieron un perfil falso, pero haciéndose pasar por mí. No es que de repente te hacen un perfil, que se yo, como... Como fanáticos de... Que era yo. Le mandaba mensajes a la gente como que era yo. Entonces ponía, hola amigo, ¿qué tal? Y de hecho hizo un comunicado en su muro, anunciando mi término con Sebastián. Sí, sí, sí. Eso, claro. Entonces me empezaron a llegar comentarios y yo así, pero ¿qué es esto? Porque a mí me tenía bloqueada, entonces yo no podía ver ese perfil, yo no sabía que existía. Entonces, claro, me empezaron a mandar pantallazos de esto que estaba sucediendo y de conversaciones que había tenido con una persona, diciéndole que yo era bisexual, entonces que iba a dejar a Sebastián por una mujer. Ya. Oye, ya tenía ser guionista de teleseries esa persona. Entonces empecé a avisarle a mis amigos por Facebook que se metieran en esa cuenta y la denunciaran porque obviamente que era falsa y estaba... En el fondo a mí, no me importa que me hagan cuenta y todo, pero esto como se estaba haciendo pasar por mí y haciendo ya comunicados a nombre mío, ya pasó para el otro lado. Claro. Entonces, y había gente que estaba enganchando con ella, además, así como que estaban medio pinchando. Y además le creen. Claro. Yo te entiendo perfecto. Mujeres que estaban medio pinchando con mensaje interno. No pasa. Entonces al final, bueno, se dio de baja la cuenta y a los dos días me doy cuenta que existe, bueno, una cuenta de Instagram que tampoco es mía y en Twitter esta cuenta que es como hot y subieron videos. ¿Y en qué consistían estos videos? Era una recopilación de todas mis escenas medio eroticonas de infieles, que te digo, de tres infieles que agarraron porque... Como un clip. Sí, como... Exacto, como que y de repente escenas donde no se veía nada, pero ellos así, en cámara lenta, acercamiento, acercamiento, se puntaban de que se miren a la pechuga. Ay, pero qué ocioso. O ociosas. O ociosas. Pero finalmente, bueno, el video lo vio todo el mundo. Tuvo no sé cuántas mil, cientos de miles de visitas. Me llegaron puros buenos comentarios. Bueno, eso te iba a decir, capaz, te hizo publicidad. Al final, y eran escenas que ya la gente ha visto porque son capítulos que están a disposición para que la gente los vea en internet. Pero que esto tiene una carga, que alguien haga un video, un clip. Claro, claro. Que alguien se dé el tiempo para... Fue un desocupado. Mira, yo ayer, bueno, sí, no sabes. Y en resumen, ¿qué pasó después? ¿Supiste quién era? No, no tengo idea. ¿Tiene alguna información? ¿Pero sospecha de alguien? Mira, con lo de Facebook tenía mi sospecha, claro, de una chica que me viene siguiendo hace tiempo, y que se está apareciendo, qué sé yo, me manda cosas, iba al teatro. Ah, sí. ¿Ya? Sí. O sea, que tienes idea... Pero yo creo que son cosas distintas con lo del Twitter. Pero pasaron más o menos el mismo tiempo, entonces es menos probable que sean cosas distintas. Alguien que te arma un perfil falso en Facebook y que se manejen esas cosas, es capaz de abrirte una cuenta falsa en Instagram y hacer lo mismo por Twitter. O sea, si tiene tiempo, tiene tiempo para hacerlas todas. Claro, obviamente. ¿Hiciste alguna, no sé, algún procedimiento? ¿Buscaste ayuda legal de repente, cibercrimen o algo así? Mira, la verdad es que no, porque no le trate de no darle importancia. Ahí está el problema. Uno de repente por no darle importancia deja pasar las cosas. Sí. ¿Te han amenazado? ¿Te han amenazado? No, no, no. No, como que siento que todo ha sido como desde la buena onda. Como que esa es la sensación que a mí me da. Pero ya la suplantación es un acto ilegal. Sí, pero se bajó el perfil y ya. ¿Sabes qué, Catrin? Tenemos a Mauricio Morales, inspector de la brigada del cibercrimen de la PDI, que está enlazado con nosotros ahí en un móvil. ¿Cómo está? Bienvenido a Mujeres Primero. Hola, bienvenido. ¿Estás escuchando la historia de Catrin recién, don Mauricio? Sí, estaba escuchando los detalles de los hechos que fue víctima. Perfecto. Le vamos a preguntar qué puede hacer no solamente una persona, una figura pública, que esté en televisión y que sea conocida, sino que también una persona en la casa, que esté viendo el programa, qué puede hacer, cómo puede reaccionar frente a un acoso a través de internet de este tipo. Bueno, en lo principal es tener presente todo el tipo de delito que se está cometiendo en ese momento. Para esto tenemos que guardar todo respaldo que nos pueda servir en forma posterior para presentar ante tribunales, para presentar ante la fiscalía. Es decir, respaldar, capturar imágenes de las pantallas donde se está utilizando la imagen de esta persona, el nombre de las personas. En lo ideal, guardar la URL, la dirección donde está apuntando este Facebook, este Instagram, para poder identificar directamente la cuenta. Recopilar información para presentarla, digamos, a un, no sé, ¿a dónde? A la PDI. Exactamente, recopilar toda esta información para, una vez reunida, presentarla en una denuncia ante la violencia del crimen. Le hago una consulta. ¿Qué pasa si, como en el caso de Catrino, bueno, algunas otras figuras que han pasado por esta misma situación, uno al principio no le da importancia y crees que es un fanático o fanática, no sé, loco, obsesionado, que de repente te manda un mensaje. Y generalmente lo que se hace es bloquear a esta persona, eliminarlo, tratar de no tener contacto para no enganchar porque no quieres que te contamine. ¿Qué pasa si esas pruebas de mensajes, amenazas, comentarios malintencionados, uno no las tiene a disposición, pero existieron? ¿Ustedes las pueden investigar aunque uno las haya borrado o bloqueado? Sí, es por eso que se tiene que generar el registro. De todas maneras, igual se puede denunciar sobre los hechos que fue víctima. Aunque no tengamos pruebas. Lo ideal es tener las pruebas. Claro, lo ideal, pero muchas veces se borran, etcétera, uno no sabe determinar. Nosotros como brigada del crimen tenemos que dar cuenta a la fiscalía de los hechos que están denunciando. Entonces, por eso tenemos que por lo menos recabar algún antecedente, una cuenta de correo, un nombre con el cual se creó. Perfecto. Teniendo los antecedentes, don Mauricio, y sabiendo quién es, por ejemplo, investigando, ¿qué tan fácil es llegar a una resolución, a la concreción de una sanción para el acosador, el obsesivo, etcétera? A ver, el proceso investigativo... En términos de, claro, de justicia, no ciberjusticia, sino que justicia concreta. ¿Puede ir a la cárcel, póngase usted? Mire, en procesos investigativos lo que nosotros generamos, en ciertas palabras, es, después de informar al Ministerio Público, ellos nos emanan una orden de investigar. Esta es la orden que nosotros nos faculta para recabar los antecedentes, ya sea desde los servidores de Facebook, desde algún tipo de página o un servidor que nos pueda entregar los antecedentes técnicos para investigar. ¿Qué pasa? Nosotros somos los que abortamos los medios de prueba respecto a estos hechos y los hacemos entrega a la Fiscalía. Luego, Fiscalía tiene que seguir el proceso legal para dar cuenta a instancias superiores y llegar en forma posterior a alguna formalización. Inspector, porque claro, de repente uno, alguien en la casa que se ve sometida como esta suerte de acoso, tal vez no se maneja con las redes sociales, no sabe hacer como la captura, no sabe meterse, porque se supone que la brigada de los ciber o ciber delitos son los expertos. Uno podría confiar en que ustedes logran hacer el seguimiento y llegar a la persona que nos está acosando, que está amenazando o que nos está inventando cosas, como lo que decía Katrin, que decían que ella era bisexual y que iba a dejar a su marido por otra mujer. ¿Ese estilo de cosas ustedes pueden ahondar y llegar al responsable? Sí, la brigada del ciber-kiben realiza investigaciones técnicas. ¡Ay, qué bueno soy! Estupendo. Oiga, don Mauricio... Realizan investigaciones que nos permiten llegar en muchos de los casos a las personas. Ah, perfecto. Oiga, don Mauricio, ¿está ahí? ¿Me escucha bien? Sí, la escucha. Por una persona que hostigue a otra a través de las redes sociales, internet, cuentas, que arme cuentas falsas, ¿cuál puede ser la pena concreta? Las penas las estima en forma posterior. O sea, nosotros no somos los encargados de determinar la pena de estas personas. Estos antecedentes, como son puestos a través de la fiscalía a los juzgados respectivos, los jueces son los encargados de determinar algún tipo de pena o algún tipo de sanción sobre estas personas. ¿Pero podría pagar con cárcel? En algunos casos, según la agravante y según los antecedentes que tenga esta persona, podría caer dentro de esta... O sea, no se la va a llevar pelada. Pelada. Don Mauricio, nos espera un segundito, un segundito. Tenemos un consejo, vamos a seguir conversando sobre este tema que, por supuesto, a todos nos afecta. Pero antes, Janine, siempre hay personas que necesitan bajar un poquitito de peso. Así es, mi querida Anto. Y ¿sabes qué? Tengo entendido que ya existen en el mercado las dietas proteínadas. Esta es la dieta de la que todo el mundo está comentando, la dieta proteínada. Puedes bajar hasta 10 kilos el primer mes. Es rápida, segura, no pasas hambre y sin efecto rebote. Todo bajo un estricto control médico. Así es, deja tu peso en manos de expertos y bájalos con ricos productos. Encuentras, por supuesto, dieta proteínada en Santiago, Viña del Mar, Iquique y Antofagasta. Para mayor información, visita su página dietaproteinada.cl o llama a su call center 3213-1357. Con dieta proteínada, la ropa que usarás, la decidirás tú. Exactamente. Estamos con Mauricio Morales, inspector del CIDESCRIMIN de la PDI, conversando en referencia a lo que estábamos también discutiendo con la Catrín Masayer, el hecho de la suplantación, el hostigamiento a través de las redes sociales. Y tenemos una cuña, una conversación que realizamos junto a Rocío Marengo, que nos contó su experiencia, la vamos a revisar y lo comentamos al regreso. El episodio es que ya es la segunda vez que aparece... Yo le hice una denuncia acá en Chile, él no se puede acercar a mí. Y él apareció, ya es la segunda vez que aparece en Argentina, muy cercano a donde yo vivo, o aparece en la puerta de los canales, esperando que yo salga, o esperando hablar con conductores para decirles que él es mi pareja, o que yo lo abandoné acá. Como que por momentos tiene historias en su cabeza que van variando. A veces piensa que está casado y que yo lo abandoné, y a veces piensa que yo voy a ser la madre de sus hijos. Entonces, bueno, se fue todo de las manos. Se fue todo de las manos. Y lo manejé como puedo, trato de ir por un buen camino, por hacerle entender a la madre lo que estoy viviendo y que me ayude, porque la verdad que mi idea no es que vaya a preso, ni, no sé, la verdad que quiero terminarlo de buena manera. Creo que en el fondo son buenos sentimientos los que tiene, pero tal vez son muchos, y bueno, se transforma en obsesión y no tanto en amor. Ahí está. Oye, interesante lo que decía Rocío, porque ella dice, bueno, yo creo que él, o sea, este fanático, acosador, tiene buenos sentimientos hacia mí, pero tal vez son muchos. Entonces se transforma. Uno de repente al principio cree que hay, es alguien que te está diciendo algo, o buena onda, o mala onda, pero llega un momento, hay una línea en la que uno no sabe cuándo se traspasa y se convierte en efecto en una suerte de acoso. Fíjate qué le pasa a los que estamos más expuestos. Te pasa a ti, que te inventan cosas personales, te hacen un clip, te ha pasado a ti y también a ti. A mí me ha pasado también. Y justo ayer bloqueé en mi cuenta de Twitter a varias personas, porque además se arma este círculo que comienzan a abrir como perfiles falsos o perfiles nuevos, de cuentas de Twitter nuevas, a mandarte el mismo tipo de mensaje. Sí, exacto. Y uno hilando los comentarios, sabes más o menos de dónde viene. Porque es la misma manera de hablar, de repente. Claro. Y entonces, como estamos conversando con el inspector Mauricio Morales, de la brigada del cibercrimen de la PDI, justamente le quería preguntar eso, inspector. Uno al principio cree que, ay, bueno, no va a pasar nada, es alguien que está obsesionado y te dice cosas. Pero, ¿deberíamos tomarlo en serio e ir a denunciarlo? Sí, es necesario tener presente en todo momento que cuando las personas están cometiendo algún delito o están sobrepasando los límites de nuestra privacidad, es necesario tomar los resguardos suficientes, ya sea por la parte técnica, recopilando la información, guardando captura o anotando en un papel los nombres que está utilizando esta persona. Claro. Y ponerlo en conocimiento de la policía, en este caso, para que nosotros demos cuenta al Ministerio Público de los hechos que están ocurriendo. Exacto. Mauricio, antes de todo esto, antes de verse enfrentado a esta exposición, a esto que es incómodo y, por supuesto, no está bien, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo uno se protege para no ser vulnerado, para no ser suplantado, para no ser hackeado también? ¿En tus redes sociales? Hay que tener presente que las redes sociales nos ofrecen diversas opciones de seguridad, de privacidad, desde el punto de vista que nosotros podemos escoger qué personas pueden acceder a nuestra información que estamos publicando constantemente. Eso desde el punto de vista de las redes sociales. Ahora bien, tenemos súper presente también que hay gente que intenta acceder a las cuentas personales, ya sea de correo, de redes sociales, de Instagram, Twitter, etc. Desde este punto de vista, tenemos que protegernos desde el lado de las contraseñas. Es decir, tener contraseñas que no sean deducibles, no utilizar nombre de hijo, de perro, la fecha de nacimiento, número de domicilio, etc. Otro método que se está utilizando también en alta cantidad es el enviar algún tipo de correo electrónico falso, simulando ser, en este caso puede ser de Gmail, Hotmail, diciendo que necesitan actualizar las contraseñas, que ingresen nuevamente una contraseña anterior. Ah, ya, en eso no hay que caer, no hay que darle la contraseña. Exactamente, no hay que caer. Ningún administrador de cuenta de correo nos pide las contraseñas de nuestra casilla para actualizarlo por problemas... Bueno saberlo, ah, porque cuando uno... Es bueno ese dato, inspector, porque cuando uno abre una cuenta en una red social, te piden un correo electrónico. Sí, asociado. Entonces, claro, después por correo electrónico, si te llega alguna información solicitándote una clave, uno podría fácilmente caer y decir, sí, oye, tiene que ver porque yo di esa cuenta de correo electrónico para abrir mi cuenta de Twitter. Claro, va asociada cuenta a correo electrónico, necesariamente. Entonces, ¿no hay que responder ninguno de esos correos electrónicos y no hay que entregar las claves personales? Efectivamente, no hay que entregar las claves, tenemos que tener presente que generalmente toda nuestra, entre comillas, vida virtual está relacionada entre sí. Es decir, yo tengo una cuenta de correo asociada a Facebook, Instagram, cuentas bancarias, etc. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener absolutamente presente, no entregar esto antecedente. No hay una solicitud de actualización de correo, no hay una solicitud de su cuenta que está implicada en los fraudes, tiene que meter nuevamente su contraseña. Oye, Mauricio, ¿existe algún mecanismo para que nosotros, aliados con la PDI, etc., para poder resolver y saber de repente quién es el que está detrás de este hostigamiento, de esta suplantación, investigar? ¿Qué aconsejas tú? ¿Investigar primero, de tantear, de repente tratar de conseguir el IP del computador que generó, digamos, toda esta cosa? ¿O es mejor enfrentar a la persona, bueno, obviamente no de frente, sino que a través de las redes sociales? ¿Qué te pasa? ¿Quién me estás suplantando? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué aconsejas tú, Mauricio? Bueno, en muchos de estos casos tenemos que tener presente que las personas que cometen este delito de la usurpación de nombre, de tratar de hacer pasar por otra persona, no están en sus cinco sentidos. Entonces, enfrentarlo directamente a ellos no es recomendable. O sea, lo recomendable aquí es seguir los pasos legales, recabar la mayor cantidad de información, insisto, para que nosotros podamos investigar mediante un proceso técnico, obtener la dirección IP, obtener todo antecedente que nos pueda permitir llegar al domicilio de esta persona o a la identidad de esta persona. Perfecto. Mauricio, una pregunta a la Catrin. Sí, inspector, es que de repente uno piensa, no sé, ya me suplantaron en Facebook y todo, pero uno lo encuentra medio ridículo, o sea, como que uno le quita la importancia, qué sé yo. ¿Me van a pescar en la PDI si yo voy y digo, sabes que me inventaron un perfil falso, pero no me han hecho nada? No, no. En el fondo dijeron esto, pero una tontería. ¿Me van a pescar o no? Porque de repente como que uno piensa, no es importante. ¿O lo vamos a archivar? Claro. No, nosotros como Policía de Investigación, de Brigadas y del Climen, tenemos la obligación de recibir estas denuncias, al igual que en todas las unidades policiales, tienen la obligación de recibir una denuncia por este tipo de hechos, en este caso la usurpación de su nombre. Nosotros desde ese punto de vista recibimos estos antecedentes y ponemos en conocimiento al Ministerio Público y ellos son los que determinan en forma posterior si efectivamente emanan una orden de investigar o no emanan una orden de investigar. O sea, que la brigada puede que te pezca, pero el Ministerio Público no. Ya, perfecto. Ya. Gracias, inspector de la Brigada de Cibercrimen de la PDI, Mauricio Morales. Gracias por este contacto y por aclararnos estos temas porque ciertamente, bueno, los que estamos en medio de comunicación, a veces por ahí sale alguno deschavetado con el cable suelto que se obsesiona. No solamente obsesión con respecto a suplantarte, sino que también, no sé, algún tipo de acoso si es necrático. Acoso, digamos, una cosa más sexual. Cuando ya la llamada a las 3 de la mañana ya es un poquito inquietante. Bueno, vamos a dejar este tema aquí. Por supuesto, un tema que es de largo aliento. Podríamos estar conversando, no sé, hasta las 8 de la noche y muy importante que tengamos... Hasta vigilan temas, sí. Ahora nos vamos a una sección que se llama Datos de Mujeres. Aquí es Mujeres Primero. Y regresamos con Catrín y también... Hola, queridos. Mi nombre es Margarita Silva y yo les voy a dar un dato especial para caer el cabello. Yo ocupo la remolacha. Muy buena. Usted se la ha hecho a coser, después la enfría 10 minutitos y después se la ha hecho en el cabello. Se masajea y le queda espectacular. Hola, mi nombre es María Olga. Tengo el dato para que ustedes puedan atenuar sus arrugadas de este sector de la piel. Y es solo aplicar un poquito de aceite de coco que les hidrata y pone elasticidad en la piel. Hola, mi nombre es Rosvita Orique. Bueno, quiero contarles un tip. Mi mamá desde chiquitita que en caso de picadura de abeja lo primero que hacía era quitarme el aguijón y luego aplicarme levadura con agua y esto atenúa el dolor y es especial para añitos chiquititos. Hola, mi nombre es Roma y hoy día te presento un dato para los puntos negros. Tienes que mezclar avena, unas gotas de limón, yogur, lo dejas actuar en tu rostro, luego te lo lavas y chao puntos negros. Mi nombre es Marisol. Para que los pájaros no se coman los frutos de mis árboles, lo que hago es cortar varias tiras de papel de aluminio y las cuelgo sobre las ramas para que ésta brille. Mi dato en Mujeres Primero. Fue el momento, el momento de la moda, el momento del look, el momento de la... nuestra querida shopper. ¿Cómo se dice? Personal shopper. Personal shopper. Claudia Nero, que el día de hoy nos va a... 10 mandamientos de la casa, las patas o los leggings. Los leggings que están súper de moda y que existen de hace tanto, tanto tiempo atrás. ¿Sabes tú? Se le va cayendo el nombre, pero es lo mismo. Exacto, desde la edad media que existen las leggings. ¿A mí? ¿Lo puedes creer? 10 mandamientos. ¿El primero cuál es? El primero tiene que ver con la ropa interior. A ver. O sea, tiene que ver con el color de la ropa interior, principalmente si es que las leggings fueran claritas, si fueran de un color así como rosadito, hay que tener mucho cuidado con el color porque se transparenta. ¿Cuál es el color? Y no hay nada peor que darse vuelta, agacharse así y que se vea así. Yo veo que un meme que se vea el color de la ropa interior. Meme que tiene la Hello Kitty acá. Exacto. Hay una de esas que sí, hay una de esas en redes sociales. Eso no, por favor. No, no se puede llevar. Ya, el color, que no se note el color y la forma. El elástico, el elástico que te marca todo el cachete. Las formas son importantes. Eso que dice la Catriz, ¿verdad? El elástico que te marca todo el cachete. Ese, ese. En la pantaleta grande. Poto y Marraqueta. Hoy día nos acompaña Valeria. Ajá. Y ella, por ejemplo, hoy día, podemos mostrar, ¿te puedes subir un poquito la blusa? Ella anda con la lesa hoy día. A ver, a ver. Esto se puso unos como estos. Mira. Ah, qué bonito. Mira, Pancho. Tranquilo. Esto es una cosa mínima. O sea, a mí no. Mínima. Anda con unos iguales a esto. Ok. Es casi ni marca. De hecho, un calzón sin marca, pero además hay que elegir una talla un poco más grande para que no te quede ahí apretado el chite. Hay que fijarse que esta parte de aquí no se entierre acá. ¿Cierto? Perfecto. Porque a alguien que sea un poquito más rellenita se le podría enterrar el costado. Buenísimo. Me gustó el calzón. Recomienda entonces con la lesa. Mientras más chiquitito mejor para que no se le marque nada. ¿Este otro? No. No. No, porque más. Claro, era lo que decíamos. Esta cosa que está acá, la costura de los lados se te va a ver y te va a partir el queque en cuatro pedazos. ¿Uno para qué? Generoso. Ese es bonito porque es un calzón transmutador. Es violeta y es un color que está lindo pero contigo con otra cosa. Claro, te lo pones con otra cosa. Eso es para un jeans. Con un jeans algo más adentro. Ya, perfecto. Oye, qué bonito. Está bonito ese calzón. Y otro mandamiento tenemos Claudia Arnello de Chile. Después, el otro mandamiento tendría que ver con que no hay que confundir leggings con medias. O sea, las leggings no son panties. Ok. O sea, no use sus panties que son medias transparentes como leggings porque va a pasar una vergüenza. No lo haga. Ese color piel. Esas calzas color piel quiero pensar que están a voto pelado. Mira, trajimos un lado alto. No, tenés una. Y al revés, usar el leggings como media panty, como panty media. No, tampoco. Tampoco. Ya. ¿Tú te refieres a usarlo con un vestidito? Claro, usarlo con un vestido y con tacos. Sí, eso funciona. Para las que son más rellenitas, las que tienen las piernas más gorditas, las que tenemos las piernas más gorditas, como que no nos atrevemos a usar la leggings con algo corto. Claro. Realmente lo usas con algo largo o con un vestido, con, bueno, así, con una blusa larga, que te tape un poco. Pero así está bien, entonces, usada. La leggings con algo arriba que, yo que sé, que te cura un poco más. Por eso Valeria está con una blusa hoy día que es larga. Hay que preocuparse que quede debajo de los glúteos. Ok. Porque eso, ahí no se corre peligro. O sea, no hay nada peor que las leggings, por ejemplo, que se marcan en la parte de adelante. ¿Están fijados? No, tienen nombres. no, 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 una pregunta de la calle, Claudia, porque la gente también quiere saber con respecto a este tema de los 10 mandamientos de las leggings. Hola, mi nombre es Amanda y tengo la siguiente pregunta. Claudia, me encanta usar leggings. ¿Qué es mejor, usarlas con poleras largas o cortas? Vamos a reforzar en esa pregunta. Vamos a reforzar en esa pregunta, Claudia, Nelo, no me responda ahora, nos va a una pausa comercial, regresamos a mujeres primero. Con regalo. Sí, con regalo. Es horrible, con regalo. Ya volvemos. Estamos de regreso en Mujeres Primero con la cámara de la unidad operativa de control de tránsito y cada día que lo digo me sale más rápido. Santa María con Recoleta, ahí está ubicada nuestra camarita espía que está revisando cómo viene el flujo, el flujo de autos. Sí. De autos, sí, el flujo de autos. sí, sí, el flujo de autos. Patricia Peña a través de nuestra cuenta arroba mujeres la red y con nuestro hashtag del día de hoy viva el fin de MP. Buen día, chicas lindas y simpáticas de Los Ángeles. Les envío un abrazo y nosotras también te mandamos de vuelta un abrazo apretado. California. California. Oye, Yanin, mi mejor amiga que se llama Claudia Hidalgo está con problemas de caída de pelo. Se le cae el pelo cada vez que se perna y trata de levantarlo, se lava el pelo. ¿Qué le puedes recomendar? Tengo para ella lo siguiente, la línea anticaída de naturaleza y vida que fue probada científicamente. Fíjate, te cuento que a un 83% de las personas que hicieron el tratamiento se les dejó de caer el pelo y a un 34% les salió pelo nuevo. Además, hay un tipo de champú para cada tipo de cabello, por supuesto, la antirrotura, el seco, graso, normal y anticaída. Si la caída es mucha, lo importante es complementar el champú con el serum o el tónico anticaída y uno va complementando que le va a ayudar a detener la caída mucho más rápido. Ya lo sabes tú también, evita la caída de tu cabello con naturaleza y vida. Naturaleza y vida para verte linda y brillar de manera natural. Le dame un aplauso a la naturaleza y vida. Y nos ayudó a tener los cuatro pelos que nos quedan manteniendo ahí. Sugerlo. Vamos. Y con nuestras cabellas vamos a estar. Con Claudia Arnelo, nuestra personal chopper, el día de hoy estamos viendo los 10 mandamientos de los leggings. O las patas, o las cálcelas, o las cálcelas, o las cálcelas, como quieras. Digámosle las leggings. Las leggings. O los leggings. Las leggings. O los leggings. Bueno, como quieran. Mandamiento número 3. El día de mandamiento sería hay que probarse las leyes. Ok. No porque sean elasticadas, van a ser para todas las personas iguales. Ah, ya. Por ejemplo, las que tiene Valeria hoy día, que son las que traje hoy para mostrarles, que son las que uso yo, que me encantan, que son de Daily, tienen una doble pretina. Clinch. ¿Se pueden, ¿se alcanza a notar? Tienen una doble pretina. Y esto hace, aquí, esto es genial, porque lo que hace es contener la guatita. Ay, qué bueno. Y no se encierra. Efecto paca. Son directas. Exacto, el efecto paca. Hasta acá arriba y hay unas que se entierran acá porque son rectas, ¿no? En esta no pasa esto. Más que nada, se encarnan. Porque hay como carna. Sí. Claudia, tienen que ser... Perdón que está tan técnica, perdón. Si son de algodón o de este material sintético, igual son leggings. Sí, estas leggings de Daily son de microfibra, es un material exquisito porque no transpira, se ajusta muy bien y queda perfecta porque si te fijas, son ajustadas en la parte de arriba pero acá abajo permiten que se haga como esa bolsita. Te fijas aquí, como que queda un poquito arrugadito para que la gente que no tiene tanta pantalla... Es súper importante esta parte de acá. Oye, estoy revisando, mientras reviso en internet la página de Daily.cl que tiene diseño maravilloso. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Gracias. Hola, mi nombre es Carolina y te quiero hacer la siguiente pregunta. Claudia, ¿las leyes me sirven para ir al gimnasio o muy nada que ver andar con ellas para hacer deporte? ¿Qué opina, muy nada que ver? Buena pregunta, justo ese es nuestro siguiente mandamiento. Ah, ¿en serio? Tiene que ver con no mezclar las cosas. O sea, las leyes de deporte no se usan para salir y las leggings que son para salir no se usan para hacer deporte. Es verdad. Tienen distinto material. ¿Y qué es el diseño? El material. El material. O sea, las leggings que no son para hacer deporte transpirarían mucho con ellas. Y además que el algodón de las leggings que son usables, las que son de algodón, uno hace así y se te da el cola lenta y entonces no puede hacer los ejercicios. Es otro material. La gente se concentra. Empieza a ceder y se empiezan a hacer como esas bolsas porque en la medida que las usas se empieza a marcar la rodilla. Claro. Hay leggings que claramente tienen diseños que son, yo qué sé, más de salir, más de vestir o tienen una suerte de brillo y uno no las va a usar en el gimnasio. Pero cuando son, por ejemplo, negras y color y mate, tampoco uno podría permitir si para salir al gimnasio las vas a malograr. A malograr la pez. Si son de... No, y las de deporte, mira, permiso tanto. No, pero por favor, yo de hecho me llego. Estas son de deporte. Qué lindas. Son preciosas, yo las uso para hacer yoga. ¿Son tuyas? Sí, son mías, son de mi casa. Son de la icra. Las lave. Las lave. Es evidente que tiene una costura más informal, más deportiva. Exacto. Pero claro, uno tiene otro corte. Se está paseando, o sea, igual uno tiene que usar las bebidas. Claro. Perdón. O sea, uno igual... Y además, estas calzas que son para hacer deporte, tienen la particularidad de que tienen un largo especial que si se fijan llegan hasta ahí, como un poquito abajo de la rodilla. Perfecto. Sí, pero esas son claramente deportivas por la costura, de repente no por el diseño, pero sí por la costura. Y la materialidad. La siguiente pregunta dice así. ¿Me la pruebo? ¿Proba? Sí. Hola, me llamo Stephanie Acuña y tengo la siguiente pregunta. Claudia, ¿cuál es la ropa interior más adecuada para usar Legends? Hablábamos de la ropa interior al inicio. Así es. Ok, recortemos entonces. Amigas, si es que lo viste, trajimos aquí unos calchunchos para mostrarte. Aquí está. Aquí está. Este es el ideal. Sí, ya lo habíamos conversado. Este ya lo... ¿Cierto? Entonces, este... El colalés. El colalés. Colalés, colalés. Que mientras menos se vea mejor. Y saltito que no se le entierre la esquina. Que la parte de atrás no sea tan ancha como para que cuando te voltees o te agaches no se te salga del... del legging. Y por eso es menos bueno andar con algo largo porque si uno se agacha ahí no se ve con una blusa más larga. Alguien te preguntaba cuál era el largo ideal del vestido... del vestido, no, de la blusa que va por encima del legging. Y el ideal es que sea largo y que quede ojalá debajo, justo aquí debajo. A menos de que tengas una muy buena pompa y quieres mostrarla o tampoco. Porque se ve bien conmigo. La realidad indicada como la microfibra te puede ayudar. Más flaca. Te puede ayudar. Y tienes cintura porque eres de otra generación. Sí. Sí, te me puede ayudar. Existen como materiales como las calzas brasileras que yo he visto que hacen todo este efecto de levantamiento de glúteos. Sí, por eso es importante probárselas, Anto. Hay que elegir un buen material pero probárselas porque no a todas les van a quedar igual. A verte el... No, no hay W ahí. Es que hay que estar con la parte de la calza que no... Hay que tener cuidado ahí el... Oye, revisemos un Twitter a ver qué nos cuentan o nos preguntan nuestras amigas. Fíjate que Kali dice no al mal uso del leggings. Ahí está lo que decía de las panties. Ahí estamos viendo justo la fotografía que... Lo que tú decías es que se le ve evidentemente el calzón entero, Claudia, porque se confunde, claro, se confunde y parece... Eso es lo que decíamos, no use panties como leggings. Las panties son panties. Oye, esta pobre amiga parece que viene su... porque nadie le dice que no se ponga esa cosa antes de salir de la calle. Es que el espejo de aquí para arriba no tiene la persona que tiene la espejo. No tiene espejo de cuerpo entero. Pero es de aquí para arriba el espejo. Oye, a lo mejor lo hace a propósito. No quiere llamar la atención. Oye, no es la mejor de decir, Claudia, hay mujeres que, o sea, nosotros tenemos un poco de celulitis y hay calzas acusetas. ¿Cuáles son las calzas que uno no debería usar que se acusen que tienes estos pequeños forados en la tienda? Claro. Unos más grandes, unos más chicos, pero... Ese es uno de los mandamientos porque convengamos que todas las mujeres tenemos celulitis. O sea, todas. Unas más, otras menos. Unas más, otras menos, pero todas tenemos. Es así. Entonces, el color más clarito evidencia mucho más la celulitis. Buen dato. Y el tipo de tela. Y esta, a ver, tejimos aquí. A ver. Ah, esa es más gruesa. Que es el color que dijimos que no hay que usar. Esta, con esta sí que se ve celulitis. Parece que no anduviera pilucha. Entonces, mientras más delgadita y más clarita son más acusetes. Son más acusetes. Perfecto. A menos de que se la ponga con algo bastante largo, como un vestido por encima con un blusón derechamente largo que te tape. Mira, que te tape todo. Que te tape hasta la rodilla. No, que te tape. Debajo el queque va a andar a la segura. Tú puedes. Debajo. Y a palucir recio. Sí. Y Claudia, pero también el estampado de las leggings, ponte tú, también influye cuando uno tiene otro tipo de cuerpo. Como lo que decía, no a todas nos van a quedar bien todas las leggings. Entonces, por ejemplo, yo no me pongo nada con estampado en las piernas porque como suena para no dar volumen. De repente, la gente más flaca sí tiene el derecho de usar cualquier cosa, pero ¿se recomienda algo más cuando uno es más anchita, qué sé yo? Mira, yo traje estas. Mira, qué lindas. Una de estas vamos a regalar. Sí, vamos a regalar a nuestro hashtag Viva del Fin de MP. Usted participa y nos dice quiero las leggings, quiero las patas, las calzas. Claro, tenemos varios modelos. ¿Le recomiendas estos diseños o estos estampados a alguien que tenga las piernitas un poquitito más voluminosas? No, no son recomendables porque lo que va a hacer va a ser ensanchal. Ok. Mira, por eso hoy día Valeria está con estas de un solo tono. Bueno, ella en realidad no tiene problema de muslo grueso, ¿no? Sí. Pero con esta uno va a la segura. Ok, con un solo tono. Con un solo tono se ve más delgada la pierna. Te voy a preguntar cómo se usan las calzas. Pero, perdón, le iba a contar te iba a decir que por el contrario si alguien tiene las piernas delgadas porque también hay mujeres que tienen las piernas delgadas usar unas leyes como esas con rayas horizontales ayudan mucho. Justamente con respecto a eso tenemos una pregunta de la gente en la calle. Si está, ahí. Ahí. Ahí está, ahí está. Hola Claudia, soy Karina, tengo 26 años. Quisiera preguntarte si las calzas que tengo me conviene así o que no tenga línea. Con línea o sin línea. Con línea o sin línea. Eran verticales en el caso de ella. Entonces, se veía un poco más alto. La línea la estiliza. Pero, ¿sabes lo que pasa con las líneas en las leggings? A diferencia de los pantalones normales que se mantiene en la línea recta, en las leggings se empieza a deformar por la forma de las piernas. Cierto. Entonces, en el tobillo se ve delgadita y la línea después empieza como a hacer una curva más que una línea. Sí. Y se separa y después se juzga. Uy, si tienes buen queque acá comienza, es como tortuoso acá. Y ahí empieza un camino por las rampas, por los caminos. Un camino sin retorno. Un camino sin retorno. Solo de ida, nunca de vuelta. No cumple el objetivo de alargar. Es cierto. No queda recta la línea. En el fondo uno se va a la segura cuando a colores block color o colores sólidos, digamos, negro, burdeo, colores más oscuros. No tan claros y eso le combina a cualquier tipo. O esas calzas que ella, esas leggings que ella tenía así con la línea, pero con una blusa como esta, larguita. Ah, ya. Porque ahí toda esa curva que hablábamos queda tapada. Te iba a preguntar con respecto a los zapatos. Porque acá tenemos la modelo con zapato reina, con punta de taza, muy en el color, digamos, de la tonalidad de las calzas. Pero, ¿qué zapato es adecuado para unas leggings urbanas? Depende de la tenía. Por ejemplo, en el caso de Valeria, que hoy día está, como decías tú, con este zapato clásico con taco, se ve como más clásica, como incluso podría ir a trabajar ella así con una chaquitita como esta. De hecho, ¿estás trabajando ahora? Claro. Sí, estás trabajando. Una chaquitita como esta, ¿cierto? Pústela. Y con zapato cerrado. ¿Siempre con zapato cerrado o la leggings con la sandalia no va bien? Mira, yo creo que se ve mejor con zapato cerrado. Ok. Ahora, ¿ves tú? Mira. Ah, hermosa. Qué hermosa. De una ejecutiva, yo le compro todo todo. De una ejecutiva, ¿sí o no? Ahora a mí me gusta mucho el look con bototos, por ejemplo, la leggings con bototos. Sí, puede ser y trajimos, por acá teníamos un bototos para ejemplificar. Por ejemplo, unos como los que tienes ahí en la mano. Los que está mostrando nuestra modelo. Claro. Ahí está. Ahí está, ahí está. Lindo, se ve bonito. Y unos bototos como eso, con una chaqueta de jeans. ¿Qué tal es esta? Cambia la tecnia. Lo dejas por mal. Las mismas leggings. Exacto. A mí me llega... Claudia, la calza blanca. No, la calza blanca no. Por ningún motivo. Usted no lo haga. Ese es uno de los mandamientos. No a la calza blanca. Como bailarina de baleno. No, estamos hablando recién, aquí en un esfuerzo de producción el alfiler quedó súper bien enganchado, pero bueno, lo vamos a ver así. Este es de un color, pero la diferencia es que en la parte de aquí está calado y se ve la pierna, también produce un corte. ¿Qué tipo de cuerpo puede usarlo? Yo lo voy a sacar. Sí. bueno, lo entretenido, estas leggings tienen esta transparencia, la pueden encontrar en mi blog, soni.cl. Son como rockeras, ¿no? Son rockeras y esto en realidad se lo puede permitir a alguien que tenga unas piernas delgadas, porque al tener este corte aquí, lo que hace es cortar un poco la pierna. Me la voy a probar. No es tan favorecedor para una pierna, por ejemplo, gordita. Ya, y ese tipo de leggings que tienes, que es como rockero, lo recomiendas también con bototo, tiene que ir como con la onda, ¿cierto? No puede ir con taco, fifí, claro, ¿cierto? Todo tiene que ser a dos. Mira esta, esa es chola. Oye, vamos a revisar, ¿tenemos Twitter o pregunta? ¿tenemos Twitter o pregunta? Twitter, 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 ¿quién cuentan o que nos preguntan nuestras amigas? ¡Oh, no! ¿Qué? ¡No! Esto es... ¡No! ¡No! Esto es un crimen, esto es un crimen, el crimen lo investigue. Eso es lo que decía. Viva el fin, BMP, roba mujer en la red. Esas no se deben usar, pero por ningún motivo. O sea, ahí se ve como que estuviera pelota. Pero está botopelada la niña, ¿no? Sí, es que se ve como que estuviera botopelada. Es que eso, eso no hay que hacerlo por ningún motivo. Tiene que tener a alguien cerca que la quiera y la aconseje y le diga la verdad. Alguien que la quiera, sí. Yo creo que la quieren. Yo también, sí, porque siempre uno lo quiere a alguien, pero lo aconseja mal. Oye, perdóname, tomé la libertad de probarme las calzas, querida Claudia. Mira estas que traje, perdóname. Sí, es que quería mostrar mis calzas. A ver, me las probé para ver el efecto. ¿Se nota el efecto? Pueden ponerme así, pues son mis chicas. Se ve lindo. Se ve lindo. Se nota, ¿se nota? Se ve lindo, sí, se ve lindo. Esto con botón. pero claramente no la puede usar cualquier persona. No. Claramente. Es que somos pocos los que estamos... Mira, te puedes dar cuenta porque tiene atrás en otro corte, acá, ¿ves? Ah, ese de atrás es peligroso porque en esta zona siempre hay celulitis. Hay muy pocas piernas que no tienen celulitis acá. Habla por ti. Ahí no tengo nada. Por eso, es muy delicado porque hay pocas piernas que no tienen celulitis acá, así que no todo el mundo las puede usar. Sí, es verdad. Bueno, a menos de que no le importe y quiera que se le vea. No le importa, váyase a... Pero eso igual hay que usarlo con un puente. Váyase a ver este siguiente tuit. No, y con la ley y todo. Yo les voy a mostrar mi con la ley ahora. Nos dice nuestra amiga, calzas con botas. Aquí en Punta Arenas no hay mucha opción. ¡Frio! Sí, obvio, calzas con botas. De todas maneras. Primera piel, calza y bota. De todas maneras. Y la buena bota. Incluso, como tú preguntabas, había una rockera, mira estas que entretenía. Estas las quiero yo, pero para mí. Tienen forma... ¡Qué cómica! Buenísimo. Como el esqueleto. Como el esqueleto. Sí. Estas con unas botas que dan salvajes. Roquerísimas. Es como radiografía, Katerin. ¿Me las puedo probar? Tenemos la siguiente pregunta. ¿De quién son estas? Son de chopper. Yo quiero comprarme estas de... Oiga. Valentina, tengo 22 años. Yo soy más bajita. Quiero saber si me vienen estas calzas cortas o debiese usar unas más cortas o unas más largas. ¿Esas son... ¿Esas son calzas o... O sea, calzas de salir o deportivas? Esas eran deportivas. En este caso, puede usarla. Con zapatillas, está todo bien para hacer deporte. Ahora, ese mismo largo en leggings, no, por ningún motivo. Imagínate, Valeria está aquí. Imagínate, como se veía estupenda así, y con el que el leggings le llegue... Pero que usara unas leggings hasta ahí. Ah, pues, hasta ahí. A ver, como para ver la altura. Claro. No, por ningún motivo no. En el conjunto, el largo, o sea, se ve más corta, se ve hasta más informal. Sí. Cambia absolutamente. Ok. Entonces, siempre que quieras verte más elegante, más formal, o vestida con una tenilla para ir a trabajar, la leggings tiene que ser larga. O como que yo quisiera cortar la tibia. Tampoco. O sea, si yo voy a cortar a la tibia, quedo corte tibia, entonces llega pie, rodilla, y los huesos quedan... Cintura, rodilla, piso, como diría nuestro yanqui. Oye, hablando en serio, ¿qué tipo de cuerpo puede usar esta calza que tiene? Esto es bastante llamativo. Es súper llamativo. Hay que tener harta personalidad. Bueno, no... Y hay que tener un cuerpo más bien proporcionado, porque si no, puede ser un esqueleto un poquito rellenito. Mira, ¿le gusta o lo encuentran? Mete la pelvis. ¿Locochón? Mete la pelvis. Mete la pelvis. Ahí está. ¿Qué gel? ¿Estás en lo que gel? Se deja ver, se deja ver. Ahí, el apretón, el tiritón, el tiritón de la muerte. No, se ve como un foto de mochila, ¿no? Como un foto que... Al que ver, te quedan súper ché, bueno. Claudia, te quiero preguntar por este rugadito aquí abajo, ¿qué pasa si es como mucho, si nos queda así, ponte tú, demasiado arrugado? ¿Es que nos equivocamos en la talla? No, esto tiene que quedar así. Ah, tiene que quedar así. El ajustado hasta acá, y aquí un poquito así arrugadito. Pero esto, este rugado, ¿está bien o es mucho? No. ¿O debería ser un poquitito menos así? Es un poquito nomás. Claro. Es tantito nada más, pero no aquí un marrucho. Esto es el ideal. También podría ser ajustado hasta el tobillo, pero yo encuentro que se ve mucho mejor así, porque así parece más pantalón. Ok, perfecto. Claro. Incluso hay unas calzas con bolsillo, que ahí sí que parece un pantalón. Recordemos que la legis, entonces, tiene que parecerse más un pantalón que a una panty. No puede ser panty. Tenemos otra pregunta, Claudia Arnelo, porque esto no para. No, 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 Claudia, mi nombre es Nathalie, tengo 25 años y me gustaría saber si las calzas que tengo puestas quedan bien para mi estatura o quizás deberían ser un poco más cortas. ¿Viste las imágenes? ¿Viste las imágenes? Piense la respuesta. Nos va a una pausa comercial. Regresamos a mujeres primero con las calzas bien, bien, bien enchuladas. Ya volvemos. Y ya estamos de regreso con la cámara de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en Alameda con Vicuña Maquina. Estamos pendientes de cómo viene el tránsito vehicular, de cómo viene la temperatura. 31 grados aproximadamente el día de hoy, 2 de abril en la región metropolitana. Y siendo hoy 2 de abril, hoy nos encontramos con esta noticia en el diario La Última Noticia. Matinal busca modelos con alguna yayita. Y es que somos nosotros mujeres primero. Muestra maniquís con espinillas o frente con vellos. Y fíjate que esto es todo, bueno, parte de la pega de nuestro productor acá, nuestro Pancho Iglesias, quien ha sido entrevistado. porque él... Todo el equipo de producción. Él y Arnavez de la red. Este es Pancho, el sex symbol, el hombre que todos quieren. El mítico Pancho Iglesias. Una sex symbol. Una estrella de mujeres primero. El Hugh Hefner, el Jennifer Lopez. ¿Sabes lo que pasa? Que Pancho, a través de sus cuentas y de las redes sociales, hace estos llamados para solicitar modelos distintas, variadas, porque así somos las mujeres. De hecho dice, hola, soy productor y tú eres modelo. Claro, por ejemplo, ayer él había puesto justamente solicito, solicito modelo de cadera ancha. ¿Mis? De repente solicito una modelo con espinillas. Buscamos modelos que no sean tan perfectas y tengan algunas pifias, por así decirlo, dice nuestro paracito. Por así decirlo, por así decirlo. Bueno, es que no es que sea modelo, es que tiene que ser una mujer real. Es que una mujer, Pancho, muy bien, representativa de las mujeres que son variadas. Es su primera entrevista en los medios, ya lo están pidiendo para revistar caras en la portada, ya lo están pidiendo y claro, él dice, bueno, a las mujeres chilenas les gusta verse representadas, ver a una mujer real. Ahora, mira, de hecho, la que está en el diario el día de hoy es Valeria, pero no eres tú, no eres tú. No es ella. Es otra Valeria, pero es de... ¿Es de la academia? Trabaja también. ¿Es simpática la Valeria? Oiga, mi querida, ¿qué te pasó? No, a mí no me pasó nada, yo además de estar sorprendida con el Pancho Iglesias y su despliegue de entrevista y todo, estaba haciendo entrevista en el auto ahora. Impresionante. Y estoy fascinada porque yo veo a Yanin, veo a Yanin y digo, qué cutis más lindo, qué piel más perfecta. ¿Sabes qué, Anto? Te voy a decir algo, me recomendaron usar Neorayen, una loción natural que limpia, tonifica y humecta porque está hecha de extractos naturales, de canelo, matico y llantén. ¿Sí? ¿Y cuál es la principal función? A ver, mira, te voy a contar, Neorayen limpia profundamente la piel, libera los poros de residuos contaminantes, impurezas o residuos de maquillaje. que te voy a mostrar. Entonces, uno con un algodoncito, aplica un poquitito y limpia. ¿Y tiene rico olor también? Sí. ¿Ves? Oye, saca los residuos y deja la piel suavecita y con un aroma espectacular. Neorayen, entonces, es una crema líquida muy fácil de usar. Aplíquelo con la mano directamente a la piel para hidratar. Si lo aplica con un algodón, un poquitito de agua en la cara, lo sentirás súper suave, permitiendo que se forme una emulsión natural. Así es, mi querida. Encuentra Neorayen en las principales farmacias naturales y centros de productos naturales del país. Neorayen, naturalmente para tu piel. Ahí está. Le dame un aplauso y la bienvenida también a Neorayen, que ya forma parte de nuestro programa. Qué maravilla. Y vamos a continuar ahora con las leggings. Así es. Tenemos una pregunta que quedó pendiente, vamos a repetirla. Leggings negras, una chica alta. Veamos. Hola, Claudia. Mi nombre es Natali, tengo 25 años y me gustaría saber si las calzas que tengo puestas quedan bien para mi estatura o quizás deberían ser un poco más cortas. ¿Qué dijo la Claudia? Bueno, esas leggings están bien porque son deportivas y ahí podemos permitir distintos tipos de largo y además las que ya he estado usando son largas. Que es lo que hemos dicho, que las leggings tienen que ser largas. Así que está bien. Estupendo, excelente elección que hizo nuestra amiga. Vamos a continuar entonces con más de esta muestra que nos trajiste el día de hoy. Sí, mira, ahora Valeria se puso esta taqueta de jeans y los zapatos los cambiamos, cambiamos los tacos por estas flats que son valerinas. ¿Cómo se llaman? Flats. 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 Sí, una reina. ¿Y te das cuenta cómo le cambia el look? O sea, mismas leggings, misma blusa pero con una chaquetita de jeans y un zapato bajo. Al tiro se ve como más media, más urbana. Más cachorra, claro. Puedes bailar, puedes... Puedes bailar. Sí, muy bien. ¿Qué ritmo? ¿Qué rigencia? Métete al banco, manda a pagar tus impuestos, ahora hasta el 11 de abril. Manejar sin problema. Cuidado con lo que declares. Es verdad, es muy cómodo, es una gran solución las calzas para muchas veces, bueno, antiguamente los jeans eran súper duros y uno hubiese deseado estar con buzo. Ahora esta es una solución fashion, estética, bonita y cómoda. Eso quería decir, ahora me voy. Con todo. Y que tiene más mandamientos. Yo creo que ya lo hemos visto todos los mandamientos. ¿Hagamos una revisión? Sí, hagamos una revisión para que nos quede absolutamente claro. Los 10 mandamientos de las leggings con nuestra personal chopper. Nos vamos a revisar en pantalla. Nunca, pero nunca usa ropa interior de un color diferente al de las leggings, sobre todo si las leggings son claritas porque ahí se van a delatar. Ok. A ver, tal son todos. O sea, el color tiene que ser piel o blanco. Si, si del mismo color de las leggings. ¿El mismo color de las leggings? Si las leggings son negras, negra, ya sí. Ya sí. Mandamiento número dos. Elimina la pereza y pruébate los leggings antes de comprarlos. Así te vas a asegurar de que sean de tu talla. No te queden ni muy chicos apretados ni muy grandes que... Sobre todo si son de línea y se empiezan a misurcar. Hay muchos que son talla única. Eso hay que probárselo. Por eso hay que probársela. Claudia. No pierdas la dignidad. Las medias no son sinónimo de leggings. Las panty son panty. Exactamente. Y cada una tiene su forma de uso. Cuarto mandamiento. El buen gusto se mantiene en todo momento. Los leggings no son para hacer deporte. Perfecto. Van para salir. Hay otros tipos de vestuarios para hacer deporte. Y continuamos con... Quinto mandamiento. Es un atentado a la moda usar la ropa interior apretada con las leggings porque lo que nos hace es rollitos, nos marca, nos parte el trasero en dos. No nos favorece para nada. No, no, no. Exacto. Haga una buena elección, amiga. El siguiente mandamiento. Saca de tu closet los leggings blancos y color piel. Y quémalos. Y quémalos, exacto. O regálaselo a tu enemiga. A tu enemiga. No te sientas a esperar cuando más el cama de tu enemiga. Y ahí sí que la celulite es una cosa... Te sientas en la vereda del frente y cuando la veas caminar... O la usa de deporte en tu casa, no sé. No, no la usa ni en la pijama. De pijama. La otra. La pesadilla, no. ¿Qué pesadilla? Los leggings... Son compatibles. Los leggings son compatibles. No le mientas al espejo tampoco. Eso. Dile no a las telas brillantes y también a los estampados grandes si es que tienen las caderas anchas o los muslos también un poquito gorditos. Perfecto. Perfecto. Y los leggings no son compatibles con la celulitis. Chán. Bueno, dijimos que todas tenemos celulitis para que vamos a andar así con una granja. Nadie puede decir que no tiene. Pero cuando tienes esa celulitis que es demasiado visible de repente no se me viene el leggings. O use un suéter muy largo o una blusa larga. Bueno, eso si no le importa mostrar la celulitis. Si la quiere mostrar... O sea, pero no la queremos mostrar. No se lo recomendamos. Pero como hay gente terca con corfiada... Aquí dice este es el penúltimo mandamiento, Claudia. Tan importante como elegir bien los leggings es elegir el complemento. Aprenda a combinarlas. Perfecto. ¿Cierto? Usa un zapato adecuado o una blusa de un largo adecuado. Ok. Excelente recomendación. Y la última... Y la última... El último mandamiento para los leggings. De memoria. ¿Cuál era, Claudia? Tan importante es... Ah, eso lo acabamos de decir. Sí. El complemento. A combinarlas. Y esta. Si tienes unas piernas de largo promedio de las chilenas dile no a las leggings a media pierna. Ah, andale. Las chilenas tenemos las piernas no tan largas. Una al lado de otra. ¿Cierto? Sí. Básicamente dos y una al lado de la otra y caminan juntas. Sí, pero las chilenas no somos como las europeas que les salen las piernas desde acá arriba, ¿no? Ok. Entonces, no. La leggings larga y así va a ir a la segura. Perfecto. Nada de cortar la pierna larga. Un aplauso. Muchísimas gracias para nuestra Claudia. Gracias también. Gracias también a Daily que nos mostró estas preciosas leggings y nos encuentran en Daily.cl. Oye, recordemos que todas las que nos escribieron a nuestra cuenta de Twitter con el hashtag del día de hoy ahí está Viva el fin de MP participan por el sorteo de unas preciosísimas patas. ¿Qué linda? Esa es calabaza Paisley. Maravillosa. Muy bien. Lindo estampado y además lindo color que se viene en furor ahora en esta nueva temporada. Gracias, Claudia. Oye, otra cosa que se viene con furor es autocomplacerse hacerse cariñito relajarse terminó mal su mes estresante autogestión lleno de cuentas lleno de deudas lleno de estrés es por eso que yo me tomé un momento un momento mi momento un momento personal y quise ir a recorrer diferentes caminos hice un periplo por las zonas donde me podía relajar acupuntura relajación con algunos adminículos lo puede disfrutar en la siguiente nota comparte, comparte ¡Qué rico! Sí Hola Oye, me pillaron porque ¿saben qué? Estoy aquí en el mall Paseo Kilín y tengo unas ganas de relajarme porque en realidad necesito darme mi tiempo mi espacio hacerme un cariñito buscando esos típicos sillones masajeadores ¿dónde habrán? ¡Allí! En ese preciso lugar camarita masaje chatsu y aquí tengo mi moneda de 500 pesos porque con 500 pesos me voy a relajar creo que es mi momento este vamos a relajarnos ¡Uy! ¡Qué rico! ¿sabes que sentís como adentro? como que debajo hay un negro masajeándote así con los nudillos estoy aquí en Pianmen a paso de ir a raza en la avenida Suecia 3329 y quiero invitarlos porque me voy a hacer un regalo una terapia con acupuntura para poder alinear todos mis chakras y mis quíes ¡acompáñenme! estamos con Alex vamos a por supuesto en esta ruta de la relajación buscar los mejores consejos mediante la acupuntura voy a usar puntos donde ese desequilibrio pueda ser nuevamente equilibrado restablecido las agujas vienen estériles desde la fábrica ¿no le está? es como un tal adormecedor ¿sientes que se adormeció la zona? ¿la sube? ¿y duele? no, nada ¿te duele alguna aguja puesta? no tiene mano de aguja ¿sabes qué Alex? me siento no sé como que ya no tengo palabras estoy relajada y yo quiero compartirlo con todas mis amigas de Mujeres Primero ¿tenemos algún regalito cariñito para darle a ellas? por supuesto para todas las mujeres que vengan por Mujeres Primero hay un 15% de descuento en lo que es la terapia de acupuntura y yo me voy a ir de aquí levitando a mi próximo dato estoy aquí en Massage Express Spa acompáñame acompáñame oiga aquí estamos Galería Les Andres ¿no es cierto? Galería Les Andres ¿la dirección es? Agustina 1261 local 17 apoya la cabeza aquí y los bracitos acá para ver si queda cómodo ya de hecho tú estás bien contracturada con él ¿ah? oh sí ¿cuánto vale aproximadamente un Massage Express? mira los 15 minutos están alrededor de los 6.990 mi querida amiga mi querida amiga que está aquí acompañándome me cuenta que vamos a tener un descuento a todas las personas que vengan de parte de Mujeres Primero con un 20% de descuento a hacerse un Massage Express cada vez que vengan hasta gotar stock hay un stock de masaje y de manos que quieren masajearlo ustedes aquí continuamos con este tour de la relajación en Mujeres Primero estamos afuera del metro y vamos a ir directamente a la Feria Artesanal Santa Lucía para ver si tenemos algo para relajarnos oye llegamos a la Feria Santa Lucía y vamos a buscar algún lugar un rinconcito para poder relajarse me dijeron que por aquí venden artículos artículos para que no pueda descansar relajarse no es por aquí oiga algo para hacerse masaje de relajación hay por aquí acá ¿sabe qué? he recorrido casi toda la ciudad para saber dónde puedo encontrar artículos para relajarse acaba de comprarlo ¿qué compró? ¿puedo mirar? sí que se lo muestre oiga ¿este pa qué? ¿para qué sirve? para los pies ¿para los pies? ¿cuánto vale algo como esto señor? 2.500 vale 2.500 pesos y vamos a conversar con usted que se llama Silvano Don Silvano que tiene esta tienda de muchos artículos si no tiene nadie que le rasque la espalda o novio que le ladre uno mismo puede hacerse el auto rascado ¿este se vende bien? ¿es bueno? sí, es barato vale mil pesos por ejemplo ¿cómo se ocupa? utilicen ustedes Silvano Silvano puede pero que se dé pelote que se saque la ropa aquí la gente se está desatando este también que es muy bueno y lo llevan harto es para masajerse el famoso wake el wake dice el wake debe ser personal ayuda a combatir la cefalea migraña estrés alcanza niveles de relajación y placer es recomendable que otra persona le haga yo lo noto que se está quedando dormido hace que uno se sienta más como más liviano a ver salte efectivamente ha resultado esto vale 2 mil pesos y tenemos de dos tipos esto es en pobres y esto así en metal alambre y este es para el cuello viene con esta forma y como te digo se usa frío o con calor ¿qué tipo de semillas tiene esto? esto tiene semillas de arroz linaza semillas de lavanda ¿esto vale? ¿la suma de? eso vale 5 mil este vendría siendo como un rodillo gigante para para la espalda ¿cuánto vale este producto? 2 mil ¿2 mil? bueno hasta aquí llega el recuento de cosas buenas bonitas y baratas con Don Silvano en Alameda 500 bien la feria Santa Lucía en local 55 en local 55 bueno después de todo algún descuentillo por supuesto así que llegamos hasta aquí no se pierda esta sección de los datos aquí en Mujeres primero que buena la nota buenísimo una semana haciendo la nota para que no mentira son los datos usted hace un recorrido de verdad de verdad la acupuntura me sirvió era un día particularmente tenso para mí llegaste así que estábamos grabando hace mucho rato y me relajé así que datos de la vacación la manito que rasca aquí Juan Paz se ofrecía a rascarte a ti la espalda ay me pico aquí dijo que no era necesario comprar la mano así que todos los datos ya lo saben mujeres primero si tiene algún dato que nos pueda traspasar a través de Twitter para hacer una nota que se yo lo hace y nosotros iremos en su rescate oye quien nos va a rascar exactamente donde nos pica en este minuto donde nos pica la guata tenemos hambre es nuestro Juan Pedro Verdiera que nos tenemos un aplauso estamos con hambre y sabemos que tú eres experto en pescado y marisco y hoy tienes una receta maravillosa para que no hay gente nuevamente acá vamos a comenzar de inmediato primero les voy a contar un poquito de los ingredientes que vamos a usar receta para este tártaro de salmón con gráfica y todo salmón simulet aceite de sésamo sésamo salsa de soja light y semillas de sésamo ay que maravilla estos son los ingredientes y es sumamente fácil de preparar la gracia es que se puede hacer en unos minutitos y queda muy bueno para invitar de repente ahí en la casa vamos a usar el sésamo que tenemos aquí en el sartén sésamo ni tostado nada es que lo vamos a tostar ahora este sésamo lo colocamos aquí en el fuego y comenzamos con el salmón fíjense que cuando uno va de repente a una selfie ajá una selfie cheese excelente cuando uno va a un sushi por ejemplo le pasan unos nueve pedazos por unos cinco mil pesos seis mil pesos estos aproximadamente son nueve trozos de sashimi acá se repite se repite se repite estos serían seis mil quinientos por tres y esto y esto vale dos mil ochocientos noventa pesos eso lo vendes tú esto lo vendemos en autos para aparecer la información en pantalla otra cosa importante tenemos un cuchillo chichín tenemos un cuchillo para cortar el pescado y no hay que utilizar el mismo cuchillo entonces sacamos de aquí uno para abrir la bolsa no menora nos está partiendo con el que va a cocinar la bolsa de plástico se utiliza otro cuchillo otro cuchillo sacamos el salmón una pregunta de la paca cuénteme lo que necesita las mujeres somos preguntonas ¿cuánto tiempo antes hay que dejar descongelando el pescado para prepararse? es una pregunta muy frecuente y muy interesante es muy interesante muy interesante no puede perder la cadena de frío lo que yo hago habitualmente por ejemplo para traer este producto hoy ayer lo saqué del local y lo dejé en la heladera durante toda la noche acá arriba claro o sea no en el freezer acá abajo como lo voy a cocinar hoy de mañana lo dejé en la heladera para que vaya descongelándose a poco Juan Pedro lo hablábamos con el profesor de microbiología del INTA que vino esta mañana quien recomendaba que los pescados si están congelados tienen que ir primero al refrigerador o heladera y después sacarlo a la temperatura ambiente no descongelarlo directo del congelador a la temperatura ambiente claro o al microondas o en agua caliente jamás y por etapas y se puede comer crudo si estuvo congelado de hecho este producto tiene que tener un conteo arteriológico nulo para poder exportarse a Japón que es a donde viaja el producto de nuestra planta los estándares son altos entonces los estándares son muy muy altos y por eso es necesario que se mantenga así ¿tienen despacho a domicilio? por el momento tenemos despacho a domicilio solamente por cargas muy grandes porque son para distribuidores pero tenemos en el local ¿dónde está el local? el local está ubicado en el parque Enea es Los Maitenes Poniente 1332 en el parque Enea ok se van a dar cuenta porque a las tres cuadras se empieza a escuchar la música esta semana tenemos música y un montón de ¿qué común es? es en Pudahuel en Pudahuel en Pudahuel correcto cortamos entonces como si fueran en cubitos a mí me gusta hacerlo bien delicado de repente para hacer ceviche la gente corta mucho así como casi machacando el producto me gusta que sean cubitos bastante ordenados ay que rico y en este caso no vamos a usar limón que es algo que siento que se usa mucho y a veces se usa excesivamente se abusa mucho claro y pierde las características del producto ya no es tartar el ceviche exactamente claro entonces ah este es como un crudo crudo de salmón exactamente por lo general cuando los productos son de buena calidad se pueden hacer así crudos y se destaca más el producto estamos haciendo una alternativa con Juan Pedro para esta semana santa la gente que no quiere comer carne ni tampoco marisco justamente esta receta con salmón y vamos a aprovechar Juan Pedro porque hay una campaña de Chile Fénix que está recolectando huevitos de pascua para los niños del norte de nuestro país y tenemos una donación ¿de quién es la donación Max? la donación que la vamos a ver a continuación ahí dice hoy vamos a verlo así es a ver ahí está hola mi nombre y estamos en la confitería Momentos Ricos queremos donar 50 bandezas de huevitos de chocolate para los niños del norte y esperamos que ustedes también se unan a esta noble causa ahí está la donación de Momentos Ricos es una confitería dulcería que está donando muchos huevitos para ir en ayuda de un poquitito para aportar un poco de felicidad a nuestros niños del norte de nuestro país hicimos el llamado ayer en pantalla a través de Mujeres Primero ellos se sumaron a esta causa colaboraron como pudieron y con una gran colaboración así que estamos muy agradecidos desde acá que haya resultado esta situación oye nuestro super huevo de la tía Lucy también se suma el día de hoy gracias por estar con nosotros y un besito para todos estos niños que están y que este fin de semana necesitan un poquitito de alegría y una papacha a toda la gente de allá a toda la gente que está trabajando por la gente además está sumamente complicado viajar para allá ayudar nosotros lo hemos estado intentando y la verdad las vacunas que son necesarias la forma de llegar y la forma de no entorpecer lo que están haciendo de repente si uno se da una vacuna y viaja la vacuna puede generar fiebre y al llegar ahí para entorpecer está enfermo claro entonces mira ayer este helicóptero que todavía no hemos encontrado que va a entregar ayuda y finalmente termina no se encuentra en este minuto no podríamos decir que ha sido un accidente pero no se encuentra sumado a eso también las nubes tóxicas que desprenden todos los compuestos que se han caído fuerza al norte fuerza al norte vamos a terminar entonces con buena energía mandando energía positiva a todos a todos ustedes en casa con esta riquísima receta que es una alternativa para este fin de semana que todos estaremos seguramente comiendo pescaditos y mariscos algunos por costumbre otros por religión otros por dieta ¿cómo se hace para que el sésamo quede tostadito y no se queme? hay que estar moviéndolo de repente pero el sésamo suelta bastante aceite cuando uno lo está preparando entonces no es necesario agregarle ninguna materia grasa solamente con el aceite de sésamo mira como pica el cibulet es seco ¿te gusta el sushi, el sashimi o quiero decir el crudo de salmón ¿lo has probado Catriz? sí me encanta queda un minuto y lo terminamos ok entonces el salmón fresco cortado en cubitos chiquititos este cibulet mira que estilo oye esto es estilo Juan Pedro le ponemos un poquito del sésamo querida Catriz mientras preparamos eso la obra de teatro que te convoca que nos vienes a contar sí, hoy día función única función única hoy día en el Mori Parque Arauco busco al hombre de mi vida marido y atuve ¿con quién está ahí? con Latana Palermo y la Macarena Venegas que Latana Palermo quiere venir a verlas un día cuando ella cuando su próxima obra que es con un poco de suerte perfecto busco pareja busco al hombre de mi vida al hombre de mi vida buenísimo a propósito vaya al Mori Parque Arauco a propósito de Be Mom que tú me estabas comentando por el cámara Catrin mientras cocina usted usted es un hombre muy difícil ya que le vas a poner entonces ahora la soya son solo dos detalles más y lo presento esto es aceite de sésamo le echamos un chorrito que es súper aromático no hay que echarle mucho y salsa de soya light porque es menos salada y menos fuerte perfecto entonces un poquito de salsa de soya light rico y tiene que ser aceite de sésamo y no de oliva exactamente porque el de sésamo es muy muy particular que maravilla esto no se cocina se sirve exactamente así la Catrina está hablando de un centro de estética que quieras comentar un centro de estética integral para pre y postparto se especializan en piso pélvico que es algo importantísimo que las mujeres no sabemos pero que se puede debilitar se puede rehabilitar después del parto que es el proceso que estás haciendo rehabilitación que es muy importante que es también la parte estética como la parte de salud que no hay que dejarla de lado tienen sexóloga psicóloga además de lo de piso pélvico tienen depilación láser el hipomasage para verse bonitas para estar bien de adentro y de afuera para poder enfrentar la maternidad sana bien con energía y lo de piso pélvico es súper súper importante averiguen B-Mom B-Mom.cl seguramente B-Mom.cl que buen dato y que buen dato el que hace Juan Pedro porque es un maestro de la cocina y ya tengo hambre tengo más hambre que el chavo o bueno salir de la piscina pero ya tú sabes oye exquisito tu plato gracias Juan Pedro por acompañarnos esta mañana gracias ahí está terminado gracias para un aplauso y el comercio he dicho que tengan un lindo fin de semana 9 y 59 de la mañana con el cual la ganadora de las leggings del día de hoy ahora mira tenemos hambre así que adiós déjenos comer por favor tienen que decirme que les parece que 신 construction ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡Gracias!